Buenos días a todos. Siendo las 9.35 horas del 25 de septiembre de 2020 y con la presencia de 14 señores concejales, damos inicio a la onceava sesión ordinaria del presente año. La ausencia de la concejal Acevedo se encuentra debidamente justificada por nota ingresada por secretaría. Invito al concejal Sergio Graneto a izar el pabello nacional. Gracias. Es el turno de los homenajes. Algún concejal, concejal Rolandelli tiene la palabra. Sí, señora Presidente. Sabemos que tenemos una sesión larga, va a ser tediosa, así que va a ser rápido. En el mes de septiembre hay 3 fechas importantes para el país e importantes en lo referente al partido al cual pertenezco. La primera ocurrió el 6 de septiembre, donde se dio el primer golpe de Estado que sufrió nuestro país. El Teniente General José Félix Uriburu encabezó este golpe que fue el comienzo, golpes posteriores que azotaron de manera vergonzosa a la República Argentina. Este golpe se lo inició al presidente electo democráticamente, Hipólito Yrigoyen, en una madrugada donde Uriburo, junto con mil cadetes de la escuela militar, ingresaron a casa de gobierno y a medida que iban pasando por la plaza del Congreso, se iba sumando la casta más conservadora de nuestro país, que con este gobierno popular y democrático de Yrigoyen habían perdido todo poder. Les dolía a los conservadores que se haya instaurado en el gobierno de Hipólito Yrigoyen el salario digno, las 8 horas de trabajo, una educación pública y sobre todo la reforma universitaria de 1918. A los pocos días, el 10 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia, en una de las acordadas más escandalosas que sufrió nuestro país, que aún se recuerde, avaló este golpe que fue el primer golpe de Estado en nuestra República Argentina. El 10 de septiembre, pero de hace 44 años, se cumplieron 44 años de la muerte del doctor Sergio Karakachov. Sergio Karakachov fue un abogado perteneciente a la Unión Cívica Radical, que pertenecía a un estudio jurídico en La Plata, que tenía como socio un militante peronista que era el señor Domingo Terucci. Ese día de septiembre, y sobre todo el brazo armado, le asestó un golpe, ya que estos distinguidos colegas, Terucci perteneciente al PJ, y Karakachov, a la Unión Cívica Radical, estaban defendiendo a la clase sindical, que fue muy perseguida en esos años tristes en nuestra República Argentina. Y aquí mi homenaje a un radical de casta, a un radical que estaba con la gente, a un radical que dejó todo y que dejó su vida por el partido y por la defensa de los derechos humanos en nuestra República Argentina. Mi homenaje a Sergio Karakachov, y lo voy a terminar con una frase. No hay nada que conversar, decía Sergio Karakachov. Ya está todo conversado, bastan las palabras. Ahora hay que dejarse de joder y salir a trabajar junto a la gente. Ese era Sergio Karakachov, militante radical, secuestrado y asesinado por el gobierno de facto, hace 44 años, y aquí mi homenaje. Y por último, el 18 de septiembre de 1985, se cumplió un nuevo aniversario de lo que ya Sergio Elízar lo ha dicho, y mis colegas también, de la famosa frase del fiscal Estrasera, en sus famosos alegatos. Y aquí mi homenaje, que le voy a hacer con la frase pequeña, que decía, señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Muchas gracias, concejal Rolandelli. Concejal Avero tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Escuchándolo al doctor Rolandelli, tomo sus palabras del nunca más, porque también un 18 de julio de 2006, si no me equivoco, la verdad que no lo había traído, estudiado, pero bueno, se cumple un nuevo aniversario de la desaparición en democracia de Julio López, previo a declarar en los juicios de la verdad contra, o en relación al juicio de Checolás. La verdad que es independiente de su militancia política, donde a qué partido perteneciera, era militante del partido justicialista, pero lo cierto es que esto nos demuestra que a 30 años, en esa época más o menos, de haber terminado la dictadura militar, porque hay que decirlo claro, fue una dictadura militar, no fue ese eufemismo de proceso de reorganización nacional, eso hay que sacarlo, digamos, fue una dictadura. Quiero decir, a 30 años, se encontraban y seguramente se encuentran activos sectores reaccionarios que, bueno, hicieron desaparecer en democracia a un testigo que tenía que declarar. Tomo las palabras de Estrasere, que trajo a colación Waldo Rolandelli, para decir nunca más. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Consejal Avero. Consejal Farías, ¿tiene la palabra? Gracias, señora Presidenta. Voy a hacer un homenaje al voto femenino, a nombre de compañeras, y de los que creen que creen que creen. En la institución de la siguiente, se celebra la línea nacional de los derechos políticos de las mujeres. Los invito a que pensemos esta fecha un poco más allá de la promulgación de la ley Evita. En este día, se llevó a cabo uno de los hitos legislativos más importantes de nuestro país. Y esto fue un logro de todas las mujeres argentinas. La demanda histórica que el peronismo materializó en esta ley tiene sus antecedentes en las incansables batallas y conquistas que llevaron adelante las mujeres organizadas en diferentes agrupaciones. Así, un 23 de septiembre de 1947, se abrió una etapa de nuevas conquistas, las que nos dieron la fortaleza para continuar este camino por la lucha de la igualdad. El camino hacia la equidad es largo, y nos encontramos con obstáculos permanentemente, pero el legado de Evita nos inspira a atravesarlos. La búsqueda de paridad en los diferentes ámbitos de participación es un buen ejemplo. Es acá mismo, en esta sala, en esta sesión, podemos ver un avance en la equidad, en la distribución y el ejercicio del poder real, de las mujeres en las instancias de decisión política. Pero no suficiente, hay que seguir trabajando para construir una sociedad más igualitaria, una sala más equitativa. Y recuerdo las palabras de Evita, la mujer puede y debe votar, como una aspiración de los anhelos colectivos, pero debe ante todo, votar como una exigencia de los anhelos personales de liberación, nunca tan oportunamente denunciados. Reivindiquemos la conquista de aquellas mujeres de 1947. Trabajemos sin importar partidismos. Juntas somos capaces de todo. Muchas gracias. Gracias, concejal Farías. ¿Algún otro concejal quiere la palabra? Va a ser homenajes. Concejal Elisar. Gracias, señora Presidenta. Voy a presentar brevemente, muy breve. El 19 de septiembre fue el natalicio de uno de los grandes pedagogos latinoamericanos, como Paulo Freire. Paulo Freire, el autor de tantos libros, como por ejemplo, Pedagogía del Oprimido, muy conocido por todos los trabajadores de la educación de la Argentina y de los pueblos de Latinoamérica y el mundo. En el 2017, distintas delegaciones de las organizaciones sindicales de los países de Latinoamérica, pudimos levantar en el lugar de su nacimiento, en su pueblo, en el estado de Pernambuco, la primera estatua de homenaje a Paulo Freire, este pedagogo, insisto, que tanta claridad echó sobre la pedagogía, no cualquier pedagogía, sino una pedagogía de la liberación, de la emancipación. En ese momento, delegaciones de todos los países de Latinoamérica fuimos parte de un acto multitudinario junto al pueblo brasileño y pudimos erigir esa primera estatua que era una deuda histórica con uno de los grandes, insisto, trabajadores de educación y pedagogos de la liberación. Valga entonces nuestro homenaje y reconocimiento y en la figura de Paulo Freire a la lucha que día a día los trabajadores de la educación de Latinoamérica poniendo y llevando a la práctica, a la praxis pedagógica, están junto a nuestros pueblos y pelean por la liberación de nuestros pueblos. Hay una frase bellísima de Paulo Freire y contundente a la vez que dice que la educación no libera a los pueblos, pero sí los sujetos que son capaces de transformar su mundo, el mundo. Por eso, quienes entendemos que la pedagogía tiene que servir y ponerse al servicio de los intereses populares y la liberación de nuestros pueblos, vemos en Paulo Freire uno de los grandes pedagogos que va a seguir iluminando la praxis de los trabajadores de la educación a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Gracias. Gracias, concejal Elízar. Ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra. Ahora, por secretaría, entonces, se dará lectura del temario del día de la fecha. Temario. Tratamiento de actas de sesiones anteriores. Segundo, comunicaciones oficiales. Tercero, despacho de comisiones. Cuarto, proyectos presentados. Quinto, proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 reglamento interno del HCD, con prórroga adicional vencida de 30 días otorgada por sesión y con prórroga adicional vencida de 60 días. Tratamiento de los órdenes del día. Tratamiento de actas de sesiones anteriores. Corresponde poner a consideración de los señores concejales la aprobación de las actas de la sexta sesión ordinaria del 15 de julio del 2020, de la séptima sesión ordinaria del 31 del 7 del 2020 y de la octava sesión ordinaria del 10 de agosto del 2020. Concejal Elízar tiene la palabra. Gracias. Para solicitar la omisión de lectura y la aprobación de las mismas. Acompañan la moción concejal Mín y concejal Farías a consideración del cuerpo. Aprobada la omisión de lectura. Comunicaciones oficiales. Ah, perdón, perdón. A consideración del cuerpo la votación de las actas. Aprobado por unanimidad. Comunicaciones oficiales. Ordenanzas promulgadas. 9.897, por el cual se extiende hasta el 30 de junio de 2020 el plazo para el acogimiento al régimen especial de regularización fiscal. Ordenanza número 9.892. Ordenanza número 9.898, por el cual se instituye el día 21 de mayo como el día de las y los afroenterrianos y afroenterrianas y la cultura afro-litoralénea de la ciudad. Ordenanza 9.899, por el cual se aprueba el plano de amanzanamiento, loteo, calles o chavas y espacios para reserva de un inmueble propiedad de las señoras Álvarez Daneri de Reis, Juana Barbagelata María Paula y del señor Barbagelata Fausto. Ordenanza número 9.900, por el cual se establece en el ámbito de la ciudad de Paraná que los organizadores de eventos públicos y privados masivos garanticen una opción de menú para celíacos libre de gluten sin TAC cuando dichos eventos brinden servicios de alimentos y bebidas. Ordenanza número 9.901, por la cual se establecen los principios, objetivos y organización de la editorial municipal de Paraná. Ordenanza número 9.902, por el cual se crea el boletín oficial electrónico de la municipalidad de Paraná. Ordenanza número 9.903, por la cual se declara en el ámbito de la ciudad de Paraná la emergencia pública en materia social, administrativa, económica y financiera por violencia de género por el término de un año. Ordenanza 9.904, por el cual se dispone la creación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral del municipio de la ciudad de Paraná. Ordenanza 9.905, por la cual se crea el Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad en el ámbito de la ciudad de Paraná. Ordenanza número 9.906, por la cual se declara el desarrollo y preservación del arbolado urbano. Ordenanza número 9.907, por la cual se establece que la deuda tributaria judicializada, así como aquella en gestión extrajudicial, podrá regularizarse directamente en el organismo fiscal municipal. Ordenanza número 9.908, por la cual el Consejo de Liberantes se dirige al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través de la Secretaría que corresponda proceda de la creación de un registro de potenciales donantes de plasma para el tratamiento de afectados por el virus COVID-19. Ordenanza número 9.909, por la cual se modifica el artículo 36 del Código Tributario Municipal. Ordenanza número 6.410. Ordenanza número 9.910, por la cual se condona multa al patronato de las señoras de Paraná, amparo maternal. Ordenanza número 9.911, por la cual se dispone a retomar la ejecución del régimen de presupuesto participativo. Ordenanza número 9.912, por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar el pago de los honorarios del jurado y de los proyectos seleccionados para el FECAC 2019. Se reservan en Secretaría para su consulta y posterior archivo. Expediente HCD número 419, barra 2020. El Departamento Ejecutivo remite con nota número 566, fotocopia del decreto número 1120, mediante el cual se aplica una ampliación en el cálculo de recursos en el ámbito de la municipalidad. Se reserva en Secretaría para su posterior archivo. Expediente HCD número 420, barra 2020. El Departamento Ejecutivo remite con nota número 580, planillas de cálculo de recursos y ejecuciones de gastos detalladas al 30 de abril de 2020. Se reserva en Secretaría para su posterior archivo. Expediente HCD número 427, barra 2020. El Departamento Ejecutivo remite con nota número 617, planillas de cálculo de recursos y ejecuciones de gastos al 31 de mayo de 2020. Se reserva en Secretaría para su consulta y posterior archivo. Expediente HCD número 433, barra 2020. Viceintendente de la Municipalidad de Paraná, Presidenta del HCD, contadora Andrea Sof, mediante nota HCD número 106, solicita la designación de representantes para integrar la Comisión Especial de Seguimiento de la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera, dispuesta por la ordenanza número 9.895. Señora, Consejal Avero tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para mocionar la conformación de la comisión, propongo a los concejales Murador, Rodríguez Paulín, Roberto y Rolandelli. A consideración del cuerpo, la propuesta de los concejales para integrar esta comisión. Aprobado por unanimidad. Expediente HCD número 459, barra 2020. El Departamento Ejecutivo remite con nota número 625, decreto Departamento Ejecutivo Municipal número 1.398, vetando totalmente la ordenanza que propicia la modificación a la ordenanza número 7.382, referido al Código de Habilitación, Funcionamiento e Inspección Bromatológica para Comercios y Establecimientos donde se manipulen, almacenen, industrialicen o expendan sustancias alimenticias. Expediente HCD número 227, barra 2020. Señores concejales, cuentan con 15 días para insistir en este proyecto. En caso de no hacerlo, el proyecto, el veto en realidad quedará firme. Expediente HCD número 485. Barra 2020. El Departamento Ejecutivo comunica mediante nota número 648 la reglamentación de las facultades de delegadas mediante la ordenanza número 9.891, promulgada por decreto número 83 del 20 de diciembre de 2019. Se reserva en secretaría para su consulta y posterior archivo. Despacho de comisiones. Comisión de equidad de género, igualdad de oportunidades y de cultura de educación. Dictamen con modificaciones correspondiente a proyectos de ordenanza presentados por los concejales Mini, Facelos, Jerez, Roberto y Farías, creando dentro de la radio pública municipal un espacio destinado a visibilizar cuestiones de género y diversidades. Expediente HCD número 219. Barra 2020. Al orden del día de la próxima sesión. Comisión de Cultura y Educación. Dictamen con modificaciones correspondiente a proyectos de decreto presentados por la concejal Mini, declarando interés educativo y cultural el concurso literario internacional de la Biblioteca Popular del Paraná, edición 2020. Expediente HCD número 292, barra 2020. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos. Dictamen con modificaciones correspondiente a proyectos de ordenanza presentados por los concejales Elizar, Facelos, Jerez y Graneto, nominando la calle número 1414, en toda su extensión, María de Lourdes, Curá. Expediente HCD número 360, barra 2020. Al orden del día de la próxima sesión. Dictamen disponiendo el archivo correspondiente a proyectos de ordenanza presentados por la concejal Acevedo, designando el Agua Aribay a la plaza ubicada en inmediaciones de las calles número 1346, 1653, 1344 y 1421, del barrio 20 de junio de nuestra ciudad. Expediente HCD número 560, barra 2019. Pasa a integrar el orden del día de la próxima sesión. Dictamen disponiendo el archivo correspondiente a proyectos de ordenanza presentados por la concejal Acevedo, designando Magalí Jiménez a la cancha de fútbol ubicada en inmediaciones de las calles número 1346, 1653, 1344 y 1421, del barrio 20 de junio de nuestra ciudad. Expediente HCD número 561, barra 2019. Al orden del día de la próxima sesión. Dictamen disponiendo el archivo correspondiente a proyectos de ordenanza presentados por la ex concejal Cora, denominando Afronterrianos a la calle 1346, perpendicular a Salvador Caputo, de nuestra ciudad. Expediente HCD número 671, barra 2019. Pasa a integrar el orden del día de la próxima sesión. Comisiones de Medio Ambiente y Servicios Públicos. Dictamen con modificaciones correspondiente a proyectos de ordenanza presentados por los concejales Fachelo Jerez y Graneto, creando e implementando un programa de separación domiciliaria de residuos. Expediente HCD número 396, barra 2020. Concejal Graneto tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Este proyecto, como explicamos al momento de presentarlo con la concejal Fernanda Fachelo, viene a complementar la decisión del Intendente del mejoramiento que tiene que ver con todo el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Esto es una etapa más. Es un programa, como explicamos, que tiene que ver con la separación domiciliaria, que es un proceso realmente que creo que la ciudad debe dar y prontamente. Así que en función de eso y de que le hemos realizado modificaciones y ha sido tratado ampliamente en las comisiones en las que se lo ha trabajado, solicitamos que sea considerado sobre tablas. Apoyan la moción del concejal Graneto, concejal Bausá y concejal Fachelo, a consideración del cuerpo del tratamiento sobre tablas de este proyecto. Aprobado. Será pasado el orden del día entonces para su posterior votación. Comisiones de Servicios Públicos, Medio Ambiente y de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Dictamen con modificaciones correspondientes al proyecto de ordenanza presentado por los concejales Mini y Elizar, creando un programa de saneamiento de barrios populares en el ámbito del municipio de Paraná. Expediente HCD número 351 barra 2020. Pasa a integrar el orden del día de la próxima sesión. Comisiones de Hacienda, Presupuesto Público, Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano y de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dictamen con modificaciones correspondientes al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, creando el Distrito del Conocimiento de la Ciudad de Paraná. Expediente HCD número 370 barra 2020. Al orden del día de la próxima sesión. Proyectos presentados. Proyectos presentados. Expediente HCD número 409 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por el concejal Rodríguez Paulín, por el cual se insta al DEM a otorgar subsidios y exención de pago de tasas y contribuciones municipales a los jardines maternales y de infantes privados de la Ciudad de Paraná. Para darle ingreso a este proyecto necesitamos el apoyo de dos concejales. Con el apoyo entonces del concejal Rolandele y Avero, se gira la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expediente HCD número 417 barra 2020. El Departamento Ejecutivo eleva con nota número 8 proyecto de ordenanza aprobando el trazado de calle en un inmueble ubicado en Santos Domínguez e Intendente Manuel Brugo, propiedad del señor Ivanovich José Ramón y de las señoras Marcos, Susana e Ivanovich Isabel, y aceptando en donación sin cargo y a favor de la Municipalidad. A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente HCD número 418 barra 2020. El Departamento Ejecutivo eleva con nota número 9 proyecto de ordenanza aprobando el trazado de calle en un inmueble ubicado en Avenida Circunvalación José Hernández y Santiago Cavallo, propiedad de las señoras Angélica Leel y Andrea Julieta y Nancy Ibarlín, aceptando en donación sin cargo y a favor de la Municipalidad. A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente HCD número 422 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rolandele, designando con el nombre de Capitán Gonzalo Britos Venturini a la calle número 1699 de nuestra ciudad. Consejal Rolandele tiene la palabra. Sí, gracias señora Presidenta. Esto viene a colación con lo que mi colega, la concejal Bausá, había hecho un homenaje ya. Yo me tomé el atrevimiento y el trabajo de hablar con relaciones institucionales de la Fuerza Aérea con la mamá de Celia, se llama la mamá del Capitán Gonzalo Fabián Britos Venturini. Y bueno, creo que es un homenaje que la ciudad de Paraná le debe a este piloto que falleció, que estudió en la escuela del Centenario y en la escuela de la base con los mejores promedio. De ahí formó parte del comando de la Fuerza Aérea en Córdoba y se recibió del licenciado en sistemas aéreos y aeroespaciales. Creo que la ciudad de Paraná le merece un homenaje a este héroe que lamentablemente siendo muy joven y un joven brillante, brillante aviador y con brillantes promedios en su egreso de la escuela de aviación, merece que lleve la calle. Esta calle se encuentra ubicada en la 1699, se encuentra ubicada sobre la avenida Jorge Ñuberi, a dos cuadras del casino de oficiales. Así que era el ámbito, la zona donde el Capitán Venturini, el Ministro Venturini, vivía y desarrolló toda su vida. O sea que su padre también estaba relacionado con la Fuerza Aérea porque había sido suboficial. Así que aquí el homenaje de todo este cuerpo a este piloto, tristemente fallecido a los 34 años de edad. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Consejal Rolandelli. Para darle ingreso a este proyecto requiero el apoyo de dos concejales con el apoyo del concejal Rodríguez Paulín, a Vero. Le damos ingreso y se remite a la Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos. Expediente HCD número 423 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por el concejal Rodríguez Paulín por el cual se insta al DEM a que autorice la extensión de horarios de apertura y atención al público de las actividades gastronómicas, bares, restaurantes y cafés. Tiene la palabra el concejal Paulín. Muchas gracias, señora Presidenta. Simplemente para destacar y celebrar la noticia que ayer se dio en los medios de que el Intendente del Departamento Ejecutivo Municipal habilitaba y autorizaba la extensión horaria. La verdad que es una medida que creo que todo el sector de la gastronomía celebra y apoya. Y de nuestra parte, pedirle que por favor sigan cuidándose y sigan respetando los protocolos para poder seguir laburando. Muchas gracias. Gracias, concejal Paulín. Se remite a la Comisión de Legislación e Interpretación General. Expediente HCD número 424 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Roberto, Mini, Fachelo, Jerez, Farías y Bauza, creando el programa de entrega de productos de higiene y gestión menstrual. A la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Expediente HCD número 430 barra 2020. Proyecto de comunicación presentado por los concejales Rodríguez Paulín, Avero y Rolandelli, mediante el cual se rechaza la decisión de los poderes Ejecutivo Nacional y Provincial de prohibir las actividades en centros culturales, restaurantes, cafeterías, bares y gimnasios de Paraná. A la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 431 barra 2020. Proyecto de decreto presentado por la concejal Mini, declarando de interés del HCD el cuarto aniversario de la creación del Equipo Municipal de Accesibilidad en Lengua de Señas, el cual se celebró el 8 de agosto de 2020. Para darle ingreso a este proyecto necesitamos el apoyo de dos concejales, con el apoyo de la concejal Roberto Pato y Graneto, se da ingreso al proyecto y se remite a la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Expediente HCD número 432 barra 2020. Proyecto de decreto presentado por la concejal Mini, declarando de interés del HCD la novena edición del programa Uniendo Metas, Jóvenes para el Futuro, Modelo de Naciones Unidas, que se llevará a cabo en la ciudad de Paraná a lo largo del año 2020 de manera virtual. De acuerdo a lo previsto en el artículo 59, requiere el apoyo de dos concejales, con el apoyo de la concejal Farías y Roberto, se da ingreso al proyecto y se remite a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 434 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Elizar, adhiriendo a la ley provincial número 10.410, que a su vez adhiere a la ley nacional número 27.118, de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina. Se requiere el apoyo de dos concejales para dar ingresos, con el apoyo del concejal Núñez y la concejal Farías, se remite a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 435 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Murador y Becaría, creando el Censo Industrial de la Ciudad de Paraná. Tiene la palabra el concejal Becaria. Muchas gracias, señora Presidenta. Buen día al cuerpo legislativo. Simplemente para aclarar que esta iniciativa sigue la premisa que cuanto más información tenemos, mejores decisiones podemos tomar. Es por eso que consideramos que es necesario contar con una información permanente y actualizada sobre la estructura industrial de la ciudad de Paraná para poder generar políticas públicas que fomentan la promoción y desarrollo de las industrias en la ciudad. Esta metodología se ha realizado de manera permanente y con resultados positivos en otras ciudades del país, como Rafaela, Córdoba, Malvinas, Argentinas, y provincias como Chaco, Mendoza y Corrientes. En todas estas experiencias, los censos industriales sirven como modelo de diagnóstico y planificación de políticas de promoción, obras de infraestructura y evaluación de resultados de políticas ya aplicadas. Por último, consideramos que este proyecto debe trascender a los periodos de gobierno y debe buscar la permanencia y cumplimiento del mismo para poder generar información estadística municipal objetiva y actualizada. Muchas gracias. Gracias, consejal Becaría. Se remite a la Comisión de Legislación e Interpretación y a la Comisión de Economía y Financiamiento Urbano. Expediente HCD número 436 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por el consejal Rolandelli, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área correspondiente proceda a la reactivación y ejecución del programa de erradicación de la atracción a sangre conforme a la ordenanza número 9.537. A la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 437 barra 2020. Pedido de informe presentado por el concejal Rolandelli relacionado con el estado de la atención y cuidados que reciben los ciudadanos aislados a causa del COVID-19 o enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. De acuerdo a lo previsto en el artículo 91 de la 10.027, necesitamos el apoyo de un concejal más. Con el apoyo entonces del concejal Murador y Becaría se remite el pedido de informe al Departamento Ejecutivo. Expediente HCD número 438 barra 2020. Proyecto de comunicación presentado por el concejal Rolandelli mediante el cual se expresa el beneplácito del HCD ante el aniversario número 88 del Club Atlético Limpia de la Ciudad de Paraná. Concejal Rolandelli tiene la palabra. La presidenta se ríe, pero bueno, sabía que iba a hablar. La verdad que han pasado 88 años desde que una romántica primavera, un grupo de chicos reunidos en la esquina de calle Uruguay y La Rioja formaron este mítico club, que yo les digo que es el galpón más importante de la ciudad de Paraná. Se ríe porque pertenece a otra institución. Bueno, la historia de Olimpia se escribe, como bien lo decimos los que somos fanáticos, en colores. A partir del año 1967 hasta la fecha, Olimpia es el club más ganador en la historia de la ciudad de Paraná, lo que no es poco, siendo el club más chico y más pobre de la ciudad de Paraná. Y esto se lo debemos a quienes nos legaron su historia. Jorge Muñeco Mencía, que falleció hace unos años atrás, el suegro de Andrea, lo digo así porque lo quiero mucho, como Jorge Mencía, José María Cotonaro, el patón, fueron los grandes artífices de que todos tomemos ese legado y nos convirtamos en el club, como lo dije anteriormente, con más campeonatos ganados a partir del año 1967 en la historia de la ciudad de Paraná. Todos nosotros los que participamos de ese club, mi papá, quien les habla, mi hijo, llevamos ese cariño por esta institución azulgrana. Y que en esta época de pandemia, por ahí cuando pasamos por la calle, como dije, en el galpón no se siente el repiqueteo, la pelota nos ponemos tristes. Pero como el ave fénix vamos a resurgir y Olimpia va a seguir siendo el mejor club de la ciudad de Paraná. Quiero agradecerle a todos los fundadores del club y a todos aquellos grandes jugadores que a partir del año 1967 hicieron de Olimpia el mejor club de la ciudad de Paraná. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Rolandelli. Todo así. Se remite a la comisión de deportes. Expediente HCD número 439 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rolandelli, denominando la calle número 1366, doctor Pedro Máximo Nicasio Calderón Díaz. A la comisión de nomenclatura de calle, perdón, concejal Rolandelli, tiene la palabra. Simplemente esta calle se trata del doctor Pedro Nicasio Calderón Díaz, que fue un militante peronista, primer fundador de la escuela peronista de la Floresta, un hombre que aparte de desarrollar su profesión de abogado, su militancia política dentro del justicialismo, y además dejar su vida en distintas instituciones, fue presidente de otros clubes del Club Peñarol, participó, fue un eximio grimista, jugador de rugby. Así que creo que una calle merece que lleve el nombre de esta persona que fue importante sobre todo para los amigos del Partido Justicialista. Muchas gracias. Gracias, concejal Rolandelli. Se gira a la comisión de nomenclatura de calles y espacios públicos. Expediente HCD número 440, barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Rolandelli, Avero y Rodríguez Paulín, designando con el nombre de Adolfo Argentino Bolts a la calle número 1633 de nuestra ciudad. A la comisión de nomenclatura de calles y espacios públicos. Expediente HCD número 441, barra 2020. Pedido de informes presentados por los concejales Rolandelli, Avero y Rodríguez Paulín, relacionado a la manera y bajo qué condiciones fue levantado el paro de transporte que afectaba a la ciudad de Paraná. Se requiere el apoyo de un concejal más. Con el apoyo de la concejal Becaría, se remite al DEM el presente pedido de informe. Expediente HCD número 442, barra 2020. Proyecto de comunicación presentado por los concejales Rolandelli, Rodríguez Paulín y Avero, por el cual se expresa la preocupación y rechazo por parte del HCD de la designación del nuevo Banco de Entre Ríos como agente financiero de la provincia. A la comisión de Hacienda y presupuesto público. Expediente HCD número 443, barra 2020. Proyecto de resolución presentado por los concejales Bauzay y Acevedo, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal, reactive la campaña Prevenir el Grumming, delitos sexuales contra menores de edad, creada por ordenanza número 9.465. Concejal Bauzay tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Nada, solamente mencionar que el pedido de la reactivación de esta campaña es dada la situación en el marco de pandemia, donde los menores de edad se encuentran más expuestos a las redes sociales, a lo que es internet, estando muy expuestos, digamos, a las posibilidades de delitos sexuales cometidos por agresores. Nada, mencionar eso y solicitarse tenga en cuenta. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Se requiere el apoyo de un concejal más, con el apoyo de la concejal Roberto se ingresó al proyecto y se remite a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Expediente HCD número 444 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por la concejal Bauzay, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, realice la instalación de semáforos en la intersección de calles Moisés Levenson y Juan Baez de nuestra ciudad. Para darle ingreso al proyecto requiere el apoyo de dos concejales, con el apoyo del concejal Rodríguez Paulín y el concejal Murador, se remite a la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente HCD número 445 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por la concejal Bauzay, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y a la dirección correspondiente, brinde respuesta a los reclamos de luminarias realizados por vecinos de distintas vecinales en jurisdicción de San Agustín de nuestra ciudad. Para darle ingreso a este proyecto, se requiere el apoyo de dos concejales, con el apoyo de la concejal Becaría y del concejal Rodríguez Paulín, y del concejal Rodríguez Paulín, se remite a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente HCD número 446 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por la concejal Bauzay, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del área correspondiente, brinde respuesta a los reclamos de la problemática cloacal realizada por vecinos de distintas vecinales de San Agustín de nuestra ciudad. Se requiere el apoyo de dos concejales para dar ingreso, con el apoyo de la concejal Becaría y del concejal Rodríguez Paulín, se remite a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente HCD número 447 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por la concejal Bauzay, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, la colocación de semáforos en la intersección de calles Díaz Vélez y Churroín de nuestra ciudad. Se requiere el apoyo de dos concejales, con el apoyo del concejal Rodríguez Paulín y Becaría, se da ingreso al proyecto y se remite a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente HCD número 448 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por la concejal Bauzay, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, brinde una respuesta a los reclamos realizados a través del sistema de atención al vecino 147, por vecinos del barrio Villa Lola de nuestra ciudad. Se requiere para dar ingreso el apoyo de dos concejales, con el apoyo del concejal Murador y Rodríguez Paulín, se da ingreso al proyecto y se remite a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente HCD número 449 barra 2020. Pedido de informe presentado por la concejal Bauzay, relacionado con el transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad. Tiene la palabra la concejal Bauzay. Gracias, señora Presidenta. Aclarar más que nada al cuerpo que este pedido de informe, más allá de lo dialogado y lo tratado dentro del SITU, que es el sistema de control. El pedido más que nada, dentro de lo que apunta, quisiéramos saber bien cuáles son los expedientes relacionados con infracciones de la empresa hacia el municipio, considerando que hay un incumplimiento, saber de qué manera se está trabajando desde el municipio para cambiar esta situación y también saber cuál fue el acuerdo que se llegó para poder restablecer el servicio y si realmente se ha cumplido de parte de la empresa el acuerdo que se realizó. Gracias. Gracias, concejal. Para remitir este proyecto al Departamento Ejecutivo, este pedido de informe requiere el apoyo de… Necesitamos tres concejales, perdón, con el… ¿Uno solo falta? Perdón. Entonces, con el apoyo del concejal Rodríguez Paulín se remite al DEM este pedido de informe. Sede número 450 barra 2020, proyecto de resolución presentado por la concejal Bauzá, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal brinde una respuesta a los reclamos de escaños rotos y pérdidas de agua realizado por vecinos de distintas vecinales de San Agustín. Para dar ingreso a este proyecto se requiere el apoyo de dos concejales, concejal Becaría y concejal Rodríguez Paulín apoyan, por lo tanto se gira a la Comisión de Servicios Públicos. Gracias. Expediente HCD número 451 barra 2020, proyecto de resolución presentado por la concejal Bauzá, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal realice el bacheo de los diversos pozos ubicados en diferentes calles e intersecciones de nuestra ciudad. Conforme al artículo 59, se requiere para dar ingreso de dos apoyos, con el apoyo de la concejal Becaría y del concejal Rodríguez Paulín, se remite el proyecto a la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente HCD número 452 barra 2020, proyecto de resolución presentado por la concejal Bauzá, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la colocación de contenedores de residuos en calle Ayacucho, entre Churrarín y Don Bosco de nuestra ciudad. Concejal Bauzá tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. No, manifestar que los vecinos que justamente me pasaron esta inquietud, me manifestaron que ese problema ya está solucionado. Muchísimas gracias, Ejecutivo. Gracias, concejal. Entonces, ¿no le damos ingreso al proyecto? Porque no tiene... El proyecto no tiene todos los apoyos, con lo cual si ya se resolvió el problema, no le damos ingreso. Expediente HCD número 453 barra 2020, proyecto de resolución presentado por la concejal Bauzá, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal acondicionar e iluminar el playón deportivo que se encuentra en Pringles y Fragata, Sarmiento, de nuestra ciudad. Este expediente requiere para ingresar también el apoyo de dos concejales, con el apoyo del concejal Rodríguez Paulín y Becaría, se remite a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente HCD número 454 barra 2020, proyecto de resolución presentado por la concejal Bauzá, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal realice pavimentación o mejorado en calle Pasaje Escapelato entre Rodríguez Peña y Juan Bucetich de nuestra ciudad. Para ingresar a este proyecto se requiere el apoyo de dos concejales, con el apoyo del concejal Murador y Becaría, se remite a la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente HCD número 455 barra 2020, proyecto de comunicación presentado por el concejal Avero, por el cual expresa el repudio del HCD por las recientes expresiones vertidas por el expresidente de la Nación, Eduardo Dualde. Consejal Avero tiene la palabra. ...de este proyecto de comunicación. Atento que la dinámica que nos toca vivir en Argentina, tanto social como económica, como política, hace que las expresiones del expresidente Eduardo Dualde, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidente de la Nación, seguramente todos los que estamos acá, las recordamos, pero seguramente hay mucha gente que nos está viendo. Se manifestó que el año que viene no iba a haber elecciones en la República Argentina, atento de que iba a haber un golpe de Estado, un golpe institucional. Entiendo que estas manifestaciones, por más que luego hubo un pedido de disculpas, no son inocentes, no son antojadizas, por la experiencia que tiene justamente el doctor Dualde. Estas manifestaciones son muy graves, atento que van generando clima, tampoco es casual que a los pocos días de estas manifestaciones fue toda la movilización de la policía en la provincia de Buenos Aires. Y digo que es grave porque se genera clima como se le generó clima al golpe de Estado de Irigoyen, al golpe de Estado del doctor Ilia, al golpe de Estado de Frondizi, de Perón, de Isabel Martínez. Se genera, repito, clima de golpe y malestar en la sociedad. Como decíamos hoy, voy a volver a tomar las palabras de nunca más, nunca más queremos en la Argentina un quiebre institucional, nunca más queremos desaparecidos, nunca más queremos sectores que se creen iluminados, busquen apoyo cívico y militar, porque en vez de votos, buscan las votas para llegar al poder en la República Argentina. Nosotros somos la generación que nos toca cuidar la democracia. Hemos crecido en democracia y somos los responsables desde este humilde Consejo Deliberante de una capital provincial, manifestarnos clara y fuertemente en contra de estas manifestaciones antidemocráticas. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Avero. Apoyan la moción del tratamiento sobre tablas, concejal Rolandelli y concejal Rodríguez Paulín. A consideración del cuerpo, su tratamiento sobre tablas. Aprobado, se pasa al orden del día para su votación. Expediente HCD número 456 barra 2020. Pedido de informe presentado por el concejal Avero relacionado con la Escuela Municipal de Danzas, creada por ordenanza número 8.755. Para remitir al DEM este pedido de informe, requerimos de un apoyo más. Con el apoyo de la concejal Becaría, se remite el pedido de informe. Expediente HCD número 457 barra 2020. Proyecto de comunicación presentado por los concejales Bausay y Acevedo, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal y por su intermedio a las autoridades provinciales, diseñe y ejecute un protocolo sanitario y humanitario para aquellos ciudadanos familiares con sanguíneos o cónyuges de pacientes terminales internados en efectores de salud, tanto públicos como privados, en orden de permitirles una despedida digna. Tiene la palabra la concejal Bausay. Comentar que lo que me movilizó para presentar este proyecto solicitando que el Ejecutivo, junto con el Gobierno Provincial, intervengan en buscar una solución y crear un protocolo para que aquellos familiares puedan despedir a sus seres queridos. Lo que me motivó a realizar este pedido fueron los hechos sucedidos en la ciudad de Córdoba donde Solange, una chica de 35 años, no pudo recibir a su padre para despedirla. Un hecho que conmueve y que da la situación también provincial, donde tenemos el Hospital San Martín, donde tenemos el Hospital San Roque, donde también están las clínicas y que normalmente también contienen y reciben a personas del interior de la provincia. Es difícil la situación de tener que despedir a un familiar y no poder acercarse en este marco de pandemia. Y considero que creando un protocolo sanitario correspondiente esto se puede solucionar. Y también mencionar que dentro de la Cámara de Diputados está solicitado también el pedido, diputados de provincia, para que se cree una ley con un protocolo correspondiente. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Para dar ingreso al proyecto se requiere el apoyo de un concejal más, con el apoyo del concejal Rodríguez Paulín. Se remite a la Comisión de Salud Pública. Expediente HCD número 463 barra 2020. Proyecto de decreto presentado por los concejales Graneto y Núñez declarando de interés del HCD la campaña 30 días en bici en nuestra ciudad. Conforme lo estableció en el artículo 59, se requiere del apoyo de un concejal para darle ingreso, con el apoyo del concejal Rolandelli Fancello, se da ingreso al proyecto. Concejal Graneto tiene la palabra. Sí, este proyecto que hemos presentado con el concejal Claro Núñez tiene que ver con destacar esta iniciativa, que tiene que ver con el uso justamente de la bicicleta, y es acompañado por cientos de paranaenses que la están llevando a cabo. Así que nos parece realmente para acompañar esta iniciativa. Y a la vez relacionarla, anticipando ya lo que va a ser el análisis seguramente del proyecto que ha presentado el señor Intendente a este cuerpo, donde se ha incorporado justamente un proyecto para llevar a cabo una bici vía de varios kilómetros en nuestra ciudad. Así que realmente destacar no solo esta iniciativa, sino la respuesta de alguna manera que interpretamos que ha tenido el Departamento Ejecutivo de realmente tomar este proyecto de desarrollar justamente como un medio de transporte a la bicicleta. Y yo creo que es un proyecto que nos va a hacer muy bien en la ciudad y en el cual sé que se está trabajando fuertemente. Así que en función de esto y de que esta iniciativa se ha llevado, que se llama justamente 30 días en bici, se ha desarrollado entre el primero y el 30 de septiembre, es que solicitamos, se considere el tratamiento sobre tablas y su aprobación. ¿Quién apoya la moción entonces? Concejal Elízar y concejal Farías. A consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Se pasa al orden del día de la presente sesión. Gracias. A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente HCD número 466 barra 2020. Proyecto de decreto presentado por la concejal Bauzá, declarando de interés del HCD la publicación del libro Hablemos de Adicciones, porque todos podemos ser parte de la prevención de adicciones, obra escrita por el doctor Pablo Ezequiel Zimbalista. Concejal Bauzá tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Mencionar que a cada concejal, lo mismo que a usted, se le acercó, perdón, a cada concejal presidente de los bloques, se le acercó un ejemplar para que lo puedan leer, revisar y, bueno, abordar también un poco esta temática. No solamente es una situación de la cual deben ocuparse los organismos gubernamentales, sino que muchos profesionales se han ocupado, como lo hizo el doctor Pablo Zimbalista, que tiene años de trayectoria trabajando sobre esta temática, justamente para lograr prevención, antes que nada, sobre esta problemática social que no solamente aqueja a jóvenes, lamentablemente a algunos niños y adultos. Así que lo pongo a consideración del cuerpo, como para que sea visto también y leído el texto por los colegas concejales. Gracias, señora Presidenta. Para ingresar al proyecto se requiere el apoyo de dos concejales, con el apoyo del concejal Rolandelli y Rodríguez Paulín, se remite a la Comisión de Salud Pública. Expediente HCD número 467 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Bousá, disponiéndose el límite de la prestación de programas de asistencia municipal a personas y organizaciones sociales que participen y o fometen usurpaciones de terrenos o propiedades, ya sean de dominio privado como público. Incluyendo terrenos fiscales en la ciudad de Paraná. Concejal Bousá tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, comentar que esta iniciativa de tomar cartas en el asunto y solicitar una limitación es por una cuestión de prevención también, porque tenemos que ser respetuosos con las propiedades privadas, como así también las propiedades que son del Estado. Y hoy en día, lamentablemente, estamos en una situación donde sabemos que la necesidad habitacional es importante, pero eso no da derecho a tomar lo que no es de uno, a apropiarse de lo ajeno, ya sea del privado o del Estado. El privado, si hoy tiene algo, es porque realmente trabajó para tenerlo. El Estado, si tiene algo, fue por una adquisición. Y creo que se podrían generar otro tipo de posibilidades para el acceso a la vivienda pública, como por ejemplo, programas habitacionales, donde además la usurpación de tierra lleva acarriado, que luego esas personas, lamentablemente, no cuenten con los recursos para una construcción de una vivienda digna, y recurran nuevamente al Estado para pedir ya sea materiales o financiamientos para que lleguen los servicios o para poder colocar un techo, lo cual también acarrea un gasto al Estado. Entonces, poner una limitación, que aquellos que reciben ayuda del Estado, tanto provincial, nacional como municipal, se genere un registro unificando las bases para que estas situaciones puedan, digamos, tener una limitación. Esta limitación que yo estoy pidiendo es la anulación durante dos años de esa ayuda social hacia estas personas que, lamentablemente, optan por tomar la propiedad ajena. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Concejal David Cáceres tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Ahora, sin duda que este es un tema que da para debatir y charlar y profundizar mucho más que en un breve debate en este recinto, así que no es mi intención entrar en el mismo, pero creo que la respuesta está en lo que dice la propia concejal Bausá, es que el Estado es el responsable de velar por los derechos de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad, y así como es un derecho constitucional, la propiedad privada también es un derecho constitucional, el acceso a una vivienda digna. Entonces, es allí donde tiene que entrar a funcionar y a equilibrar la balanza del Estado, generar las condiciones para que la gente pueda acceder. Todos sabemos cómo está prácticamente monopolizado la actividad inmobiliaria y lo imposible que es para la mayoría de los ciudadanos poder acceder a la tierra. Entonces, creo que la solución no es castigar a los más débiles, sino buscar un equilibrio entre todas las partes. Por eso digo que estas situaciones que se van generando en la sociedad son sin duda multidisciplinarias, multifactores, hay que analizarlas integralmente, y me parece que no es la solución empezar a generar y castigar a los más débiles, a aquellos que más sufren y por los que seguramente nosotros deberíamos estar velando en este recinto para que tengan las mismas posibilidades. Porque la meritocracia sin duda es algo falaz, digamos, si uno no tiene las condiciones o las posibilidades o las herramientas para poder crecer o para poder acceder a aquellos derechos que tienen constitucionalmente, seguramente esto no deja crecer a las personas. Así que creo que deberíamos darnos un debate mucho más profundo respecto a esta situación y sobre todo en lo que sucede en la ciudad de Paraná. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Cáceres. Para dar ingreso a este proyecto se requiere el apoyo de dos concejales, con el apoyo entonces del concejal Murador y la concejal Becaría, se remite a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 474 barra 2020. Pedido de informe presentado por los concejales Becaría y Murador relacionado con el manejo de residuos patógenos generados en la ciudad de Paraná. Este pedido de informe tiene solamente dos firmas, por lo tanto se requieren dos firmas más, con el apoyo entonces del concejal Rolandelli, Rodríguez Paulín, se remite este pedido de informe al Departamento Ejecutivo. Expediente HCD número 475 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Becaría y Murador creando el programa de voluntariado social en el ámbito de la ciudad de Paraná. Concejal Murador tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Buenos días a todos. Las organizaciones de la sociedad civil, sabemos muy bien, son un pilar fundamental en nuestra sociedad y las actividades que llevan adelante apuntan siempre a construir el bien común y una sociedad más justa. Hoy la situación que estamos atravesando es necesario fortalecer estos voluntariados que a pesar de las dificultades han seguido realizando sus actividades, redoblando sus esfuerzos. Como Estado municipal debemos brindar herramientas que tenemos a disposición para crear las condiciones para fortalecer estas instituciones y lograr conectar a los voluntarios con los voluntariados. Por lo que proponemos la creación de este programa. El proyecto prevé la creación de un portal web que permita el registro, por un lado, de aquellas personas interesadas en participar en acciones de voluntariado social y a su vez, por otro lado, el registro de las organizaciones que desarrollan estas actividades. Se plantea además el fomento de acciones de voluntariado, se fijan derechos y obligaciones, tanto para los voluntarios como para las organizaciones, y se establece una serie de requisitos legales, como la firma de un acuerdo básico común para salvaguardar los intereses de ambas partes. Hemos tenido contacto previo con distintas organizaciones de la sociedad civil, presentándole nuestra propuesta y recibiendo sugerencias. Todas ellas entienden la importancia de este proyecto y concuerdan que ayudará a fortalecer el voluntariado y el trabajo conjunto con el Estado. Muchas gracias. Gracias, concejal Morador. Se remite a la Comisión de Turismo, Producción y Acción Social y a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 476 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por el concejal Rolandelli, mediante el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar subsidios y exenciones de pagos de tasas y contribuciones municipales a las empresas de turismo de la ciudad de Paraná. Para dar ingreso a este proyecto se requiere el apoyo de dos concejales, con el apoyo del concejal Avero... Ah, perdón, tiene la palabra el concejal Rolandelli, pero tiene el apoyo del concejal Rodríguez Paulini Avero. Sí, señora Presidenta, y muy cortito, y en la misma línea que venimos trabajando desde nuestro bloque, que nos preocupa a lo que es la situación de pandemia, en lo que está viviendo el comerciante, el gastronómico, también este rubro que es el rubro de turismo, está sufriendo y mucho porque obviamente esta situación prácticamente están sin trabajo. Por eso le pedimos al DEM que haga un esfuerzo en cuanto a ver si se lo puede eximir de alguna tasa o de las tasas y la posibilidad de que se lo subsidie con alguna ayuda para tratar de que este sector no desaparezca en la ciudad de Paraná. Esto es un pedido que nos hicieron, especialmente a mí, este organismo que abarca a todas las compañías de turismo de la ciudad de Paraná. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal Rolandelli. Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Público. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto Público. Expediente HCD número 477 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo, creando el programa Jardines Maternales Seguros en el ámbito de la Municipalidad de Paraná. A la Comisión de Legislación e Interpretación y a la Comisión de Cultura y Educación. Expediente HCD número 478 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por la concejal Acevedo, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal a la reparación de la trama asfáltica de Avenida Zani en el tramo comprendido entre Avenida Jorge Newberry y Lisandro de la Torre de nuestra ciudad. A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente HCD número 479 barra 2020. Proyecto de decreto presentado por la concejal Fachelo Jerez, declarando de interés del HCD el ciclo de charlas denominado desafíos en el abordaje integral de los derechos de la niñez, adolescencia y personas con discapacidad, a realizarse entre los meses de agosto y octubre en la ciudad de Paraná. Tiene la palabra la concejal Fachelo. Muchas gracias señora Presidenta. Simplemente para solicitar su tratamiento sobre tablas, debido a que vienen realizándose ya las jornadas de capacitación, así que entre los meses de agosto hasta octubre, así que por eso necesito y solicito su tratamiento sobre tablas. Previo a votar el tratamiento sobre tablas, se requiere el apoyo para el ingreso de este proyecto, con el apoyo entonces del concejal Granete y la concejal Farías, ingresa el proyecto. Apoyan la moción para el tratamiento sobre tablas, también el concejal Granete y la concejal Farías, a consideración del cuerpo del tratamiento sobre tablas. Aprobado, pasa al orden del día de la presente sesión. Expediente HCD número 480 barra 2020. Proyecto de decreto presentado por la concejal Mini, declarando de interés del HCD, el programa Plantar Amor, Reforestando Argentina, llevado adelante por la Fundación El Arte de Vivir, a realizarse en la ciudad de Paraná, Humedales Oeste, a partir del 26 de septiembre. Para ingresar a este proyecto, se requiere el apoyo de dos concejales, con el apoyo del concejal Elisa y la concejal Fachelo, se remite a la Comisión de Medio Ambiente. Expediente HCD número 481 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Mini, implementando en el ámbito de la Municipalidad de Paraná, el sistema de notificaciones electrónicas. Se requiere para ingresar el apoyo de dos concejales, con el apoyo de la concejal Roberto y la concejal Farías, se remite a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 482 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Mini, Roberto, Fachelo, Jerez y Farías, propiciando modificaciones en la ordenanza número 9076, Comisión Asesora de Nomenclatura de Calles, Lugares y Paseos Públicos, incorporándole a la misma una perspectiva de género. Tiene la palabra concejal. Gracias, señora Presidenta. Buenos días al cuerpo. Simplemente para comentar que la iniciativa surgió de una propuesta hecha por un grupo de sociólogas feministas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde sugieren una modificación a la ley de nomenclatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y creíamos necesario implementarla en nuestra ciudad, ya que a la hora de ver las calles y sus nombres, damos cuenta que no hay una perspectiva de género en las mismas. Y somos creyentes de que lo que no se ve, no se conoce. Y hay muchas mujeres que han luchado en su vida, que han hecho muchísimas cosas por la sociedad y por el bien del pueblo, y que no están siendo reconocidas. Hay muchas mujeres en vecinales, en oficios, en profesiones destacadas. Y queremos que esas sean visibilizadas. Destacar a aquellas mujeres que han sido fervientes luchadoras en lo local, en lo provincial, en lo nacional. Creemos que para eso es necesario imponer un principio de igualdad y equidad de género en esta ordenanza vigente. Y bueno, por eso surgió esta iniciativa. Esperamos que podamos trabajarla en conjunto con las comisiones a las que se giren para lograr su aprobación. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal Mini. Se remite a la Comisión de Legislación e Interpretación y a la Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos. Expediente HCD número 484 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por el concejal Rodríguez Paulín, mediante el cual se propone al Departamento Ejecutivo Municipal peatonalizar calles en determinados días y horarios en el marco de la apertura progresiva de actividades en nuestra ciudad. Tiene la palabra el concejal Rodríguez Paulín. Muchas gracias, señora Presidenta. Simplemente para comentar que este proyecto creo que viene en línea también con la declaración de interés de los concejales Graneto y Núñez de esta campaña de los 30 días en bici. Este sentido de la pandemia que creo que ha reivindicado todavía que necesitamos más y mejores espacios públicos en la ciudad. Y esta medida o esta decisión de crear un plan de peatronización de calles, que muchas veces distintas gestiones lo han hecho, por ejemplo, en la Costanera en nuestra ciudad, esta gestión lo ha hecho, en la zona del Parque Nuevo también, del Puerto Nuevo, con el objetivo de ganar más espacio público, que haya una disminución en el tránsito vehicular, una mejora en la seguridad vial, una mejora en la movilidad peatonal, una mejora en la calidad de vida, e incluso en este momento difícil de pandemia y cuarentena que está viviendo el sector gastronómico, el sector comercial, de alguna manera impulsarlos a ellos a poder hacer uso en conjunto de los vecinos de ese espacio. Así que el objetivo de este proyecto es por lo menos sumarnos ya a la propuesta que el Bloque Oficialista se ha hecho vinculado al espacio público, potenciarla y también considerar que no implica para el municipio una erogación, que simplemente ponernos a trabajar y ver de qué manera podemos determinar estos lugares y avanzar en su señalización y su comunicación para todos los vecinos. Muchas gracias. Gracias, concejal. Para darle ingreso a este proyecto se requiere el apoyo de dos concejales, con el apoyo del concejal Rolandelli y Averos, se remite a la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. El pediente HCE número 486 barra 2020. El Departamento Ejecutivo eleva con nota número 10 proyecto de ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar un empréstito que será utilizado para financiar la compra de equipamiento necesario para afrontar el cumplimiento de los servicios esenciales. Consejal Elízar tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. En principio, para pedir, para solicitar a este cuerpo el tratamiento sobre tablas del proyecto y la iniciativa que ingresa al Departamento Ejecutivo Municipal y dar algunas fundamentaciones que tienen que ver con la premura, con la urgencia del tema. Nosotros, esta gestión, cuando inició la primera etapa de su gestión, se propuso dos grandes objetivos, que era ordenar las cuentas públicas en términos financieros, en términos económicos, y al mismo tiempo restablecer los servicios y mejorar los servicios. En ese marco de un fuerte compromiso del Ejecutivo Municipal de ordenamiento, de austeridad, de transparencia, llegamos a mayo, y este flagelo mundial que fue la pandemia, de alguna manera paralizó la planificación que veníamos haciendo. Ese ordenamiento de las cuentas posibilita que hoy estemos planteando la necesidad, porque después de mayo, obviamente, que se siguió trabajando a pesar de la pandemia, a modo de ejemplo, se logró pasar de un plan de contingencia de bacheo a un plan intensivo de bacheo, a partir que se pudo poner en funcionamiento la planta asfáltica, para dar un ejemplo en lo que tiene que ver con la reconstrucción de la trama vial. Por lo tanto, tenemos menores costos a un 40% de mercado. Se lograron en términos de servicios de recolección de residuos, la compra con fondos propios de 11 camiones y 1.000 contenedores, entre otras cuestiones, la sensible problemática del agua, a la cual se han realizado inversiones importantes, y un fuerte compromiso del trabajador municipal, que uno lo ve todos los días resolviendo con la poca maquinaria, el poco equipamiento que tenemos hoy en las distintas direcciones y en las distintas secretarías. Eso hace que el Ejecutivo, con la iniciativa que presenta, solicite, y de ahí la premura y la urgencia para no frenar, digamos, las tareas que se vienen realizando, que seguramente, de cara a los múltiples problemas que tiene en términos de servicio a los vecinos y vecinos de Paraná, la idea es equipar, comprar maquinaria, darle las herramientas a la gestión y a los trabajadores municipales para que lo que se ha hecho en materia de restablecimiento y de mejoramiento de los servicios públicos se pueda profundizar. Básicamente y brevemente, esta es la idea, que después seguramente lo vamos a explayar después en el debate, nosotros entendemos que hay un claro objetivo, que es la compra de maquinaria y equipamiento para obras sanitarias, para la seguridad vial, la conservación vial y para la Secretaría de Servicios Públicos. Este es el objetivo de un endeudamiento de 600 millones de pesos que nos va a permitir seguir trabajando en función de las múltiples demandas. Ayer me llamaban vecinos de calle Mantegaza, Ambrosetti, la zona de 3 de febrero, me pasaban videos, digamos, de lo que era la rotura de la cañería que lo tenemos a diario. Prácticamente era un bar y prácticamente barrios enteros, producto de la rotura de un caño. Bueno, estas cuestiones, más allá del ordenamiento financiero y económico que hemos hecho, donde con un fuerte saldo, estamos saldando deudas que prácticamente nos posibilitan este endeudamiento que estamos solicitando para la compra de equipamiento, nos va a permitir dar respuestas a los vecinos con mayor rapidez y en simultáneo con otros, con todos los lugares y los barrios donde la demanda cabe más fuerte. Yo, que generalmente miro las redes sociales, cuando el Intendente está, que lo hace todos los días, haciendo un seguimiento a las obras, vos ves, se pone la foto en las redes sociales y aparecen los comentarios. No se olvide del barrio tanto, del pozo tanto, del bache tanto, de la rotura de caños. Bueno, esto es una constante. Necesitamos dotar al Estado municipal de un mayor equipamiento y mayores recursos para hacer frente a una demanda intensiva de los vecinos y vecinas de Paraná. Así que en ese marco, entendemos que es un endeudamiento que se va a pagar y saldar en la misma gestión en el 2023. Solicitamos a este cuerpo y que nos acompañe a los concejales y concejadas para realmente poder tomar este préstamo y poder dar respuestas a la ciudadanía paranaense. Nada más, gracias, Presidenta. Solicito, por lo tanto, tratamiento sobre tabla. Gracias, concejal Elízar. ¿Tiene la palabra el concejal Rolandelli? Perdón, no sabía... Concejal Avero, entonces. Gracias, señora Presidenta. Para pedir un cuarto intermedio previo a la votación de 5 minutos. Entonces, ¿quién apoya la moción del cuarto intermedio? Pasamos, hacemos a consideración del cuerpo entonces el cuarto intermedio de 5 o 10 minutos. Bueno, tomamos entonces un cuarto intermedio y retomamos la sesión en breve. Siendo las 11 y 15 horas, retomamos la sesión. Concejal Rodríguez Paulín, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad que nos tomamos de interbloque de Cambiemos y con la oposición estos minutos para abordar el pedido del bloque oficialista de tratar y debatir acá mismo en el recinto este amplio proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo. y nos parece que atendiendo la importancia del mismo y estando hoy 14 concejales presentes, estando transmitiendo la sesión en vivo, nos parece este el mejor ámbito, por más que se vuelva extenso, el mejor ámbito para dar debate y para que todos los concejales podamos opinar y todos los vecinos de la ciudad también tomen conocimiento de estas cuestiones que muchas veces se tratan en comisiones, pero atendiendo la envergadura de este proyecto, nos parece que este es el mejor ámbito para llevar adelante. Así que por lo menos adelantar, no sé si mis compañeros de bancada querrán también expresarse y también el bloque de Paraná Futura, pero adelantar que desde el interbloque de Cambiemos vamos a acompañar la moción del concejal Elisar para dar el debate de este proyecto ejecutivo acá mismo en el recinto. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal Rolandelli tiene la palabra. Sí, muchas gracias señora Presidenta. Le quiero decir a todos mis compañeros de bancada que la UCR ha hecho un culto del cuidado de la democracia. Y por ningún motivo vamos a escapar a este compromiso republicano que tenemos en este recinto, señora Presidenta, de debatir, como dijo Maximiliano Paulín, este proyecto. Y debatirlo en vivo y en directo para que la ciudadanía paranaense sepa lo que vamos a discutir, sepa lo que vamos a votar y sepa lo que no le vamos a votar. Ahora, hace 3 o 4 días que venimos asesorándonos, trabajando en conjunto, hablando entre nosotros con el bloque de Paraná Futura, hablando con usted, señora Presidenta, entre nuestro bloque de Juntos por el Cambio y estamos convencidos que este proyecto lo tenemos que tratar acá y que la ciudad de Paraná, el ciudadano paranaense tiene que saber si es necesario comprar o no comprar equipamientos, si es necesario o no votar o no votar el fideicomiso. Así que en este ámbito, señora Presidenta, que lo vamos a hacer desde la UCR, lo vamos a hacer acá y para que todo el mundo sea testigo lo que vamos a discutir y no en una comisión. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Rolandelli. Concejal Avero tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Escuchando la fundamentación del pedido de tablas y como manifestaba Maximiliano Rodríguez Paulín, vamos a acompañar el pedido de tablas, pero ir adelantando que no solamente el proyecto como manifestaba el concejal Elisar implica solamente la compra de herramientas y maquinarias. Hemos visto el proyecto, implica por un lado un endeudamiento de en principio 600 millones de pesos, pero por otro lado hay otro capítulo que habla de la constitución de un fideicomiso que implica clara y llanamente un aumento en las tasas municipales, concretamente de obras sanitarias. Se puede disfrazar de la manera que quiera con el instrumento jurídico, contable, como puede ser un fideicomiso y demás, pero esto hay que decirlo claramente, implica para los paranaenses un aumento en las tasas. Este aumento en las tasas no lo podemos, permite que no lo podemos acompañar. Atento, la situación que estamos viviendo, estamos viviendo, le diría, la mayor crisis económica y social en la República Argentina, Paraná nos escapa a ellos, están cerrando pymes. Los jóvenes, si podrían viajar, se estarían subiendo a los aviones y estarían yéndose del país. En Argentina tenemos el triste privilegio de ser el segundo país del mundo con mayor presión impositiva y en la ciudad de Paraná le vamos, aparte, a aplicar una nueva tasa, un nuevo impuesto a los paranaenses. Esto es realmente incomprensible y me parece que hasta un punto de vista irresponsable. Vamos a dar el debate, creo que justamente con los debates desde donde salen las mejores ideas. No estamos para poner de ninguna manera palos en la rueda, pero sí estamos para mejorar la calidad de vida de los paranaenses. Gracias, señor Presidente. Gracias, Consejal Avero. Tiene la palabra el Consejal Murador. Gracias, señor Presidente. En línea con lo que expresan mis compañeros de la oposición, bueno, reconocer el trabajo que hemos hecho, hemos estudiado el proyecto, hemos charlado con los diferentes bloques, tratando de conocer más en detalle la propuesta, como también tratamos de transmitir en algunos de nuestros proyectos. Tener información nos permite tomar mejores decisiones. En ese sentido es que hemos pedido algunos datos, algunos detalles para poder comprender más de fondo la situación financiera y económica del municipio. Nuestra forma de ver el trabajo legislativo y valorizarlo es realizando un trabajo serio sin darle tiempo al análisis de los proyectos y por eso es que nuestra propuesta iba por el lado de trabajar en comisión este proyecto, lo más ágilmente posible para poder responder a la premura entendible que consideramos también respecto a estas cuestiones. Pero entendiendo también lo que manifiestan nuestros compañeros de hacer un debate responsable de cara a la sociedad, aceptamos y comprendemos esa postura y también en ese sentido es que vamos a acompañar la votación sobre tablas de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, concejal Murador. Ponemos a consideración entonces el tratamiento sobre tablas planteado por el concejal Elizar. Acompañan la moción el concejal Graneto y la concejal Mini. A consideración del cuerpo entonces el tratamiento sobre tablas aprobado por unanimidad. Pasa al orden del día para su votación y tratamiento. Gracias. Proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento para el régimen interno del HCD, decreto HCD número 142 barra 2014. Expedientes con prórroga adicional vencida de 30 días otorgadas por sesión. Concejal Mini tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Para solicitar la admisión de lectura de los expedientes y su posterior archivo. Apoyan la moción de la concejal Mini, la concejal Roberto y la concejal Farías. A consideración del cuerpo entonces, aprobado por unanimidad, pasan a archivo los expedientes. Proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento para el régimen interno del HCD, decreto HCD número 142, con prórroga adicional vencida de 60 días. Concejal Mini tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Para solicitar la prórroga de 30 días de los expedientes y su giro nuevamente a comisión. Con el apoyo entonces de la concejal Farías y concejal Roberto. A consideración del cuerpo, la prórroga planteada, aprobada, aprobado. Es el turno entonces del orden del día. ¿Algún concejal va a hacer alguna presentación enboche de algún proyecto? Entonces, continuamos, sí, con el orden del día. Orden del día número 11. Comisión de legislación e interpretación y de salud pública. Expediente HCD número 308, barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo, creando el programa Momentos de Silencio en el ámbito de nuestra ciudad. Los que suscriben, integrantes de las comisiones de legislación, interpretación y de salud pública, tienen la grado de dirigirse a usted y por su intermedio a los demás señores concejales, a fin de poner de vuestro conocimiento la decisión que respecto del proyecto de referencia hemos tomado. La misma consiste en aconsejar al honorable cuerpo se procede a la aprobación del mismo en general. En cuanto a su tratamiento en particular, se proponen modificaciones en sus artículos, primero, segundo y tercero, quedando redactado de la siguiente manera. A consideración del cuerpo entonces, el proyecto de ordenanza en general. A aprobado por unanimidad. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en particular con las modificaciones planteadas. Artículo primero. Crea ser programa momentos de silencio en el ámbito de nuestra ciudad. El mismo tendrá como objetivo principal instar a toda organización, instituciones y comercios a destinar horas en las cuales se implementen medidas tendientes a la reducción de ruidos, luces destellantes y estímulos sorpresivos para favorecer la accesibilidad de personas con diferente tolerancia a estos. A consideración del cuerpo, el artículo primero. A aprobado por unanimidad. Concejal Mini tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para solicitar una modificación en el artículo número 2 por haber un error involuntario en la denominación de la autoridad de aplicación. Que la misma sería Dirección General de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad. A consideración del cuerpo entonces, el artículo segundo con la modificación planteado por la concejal Mini. ¿Puedo reiterar, concejal Mini, cómo es la dirección? Dirección General de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad. El artículo segundo. Será autoridad de aplicación del presente programa la Dirección General de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad o aquella que en el futuro la reemplace, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, quien deberá reglamentar el programa facilitando la participación y asistencia a las asociaciones de padres y familiares con TEA, consultando a especialistas del tema. A consideración del cuerpo, el artículo segundo entonces, aprobado por unanimidad. Artículo tercero. La autoridad de aplicación fomentará la adopción del presente programa por parte de organizaciones, instituciones y comercios, destinando las partidas presupuestarias necesarias para su promoción y folletería u otros gastos pertinentes. El artículo cuarto es de forma, queda sancionada en general y en particular la presente ordenanza. Corresponde ahora el tratamiento sobre tablas de los proyectos reservados en Secretaría. Concejal Murador, ¿quiere la palabra? Perdón, simplemente observar que creo que no procedimos a la votación del último artículo. Ah, perdón, disculpen. Entonces, para que quede claro, volvemos a poner a consideración la votación del artículo tercero de la ordenanza, tal como fue leído con las modificaciones tratadas en la comisión, a consideración del cuerpo entonces, aprobado por unanimidad. Ahora sí, el artículo cuarto es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Gracias, consejal Murador. Corresponde ahora el tratamiento sobre tablas de los expedientes reservados en Secretaría. Expediente HCD número 396 barra 2020. Proyecto ordenanza creando e implementando un programa de separación domiciliaria de residuos. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general, aprobado por unanimidad. Artículo primero. Crea ser el programa Recuperemos Valores, cuyo propósito es promover y optimizar la separación de los residuos en origen y la inclusión social en su recupero, en el marco de la gestión de los residuos sólidos urbanos, GIRSU, establecido por la ordenanza número 9.233. A consideración del cuerpo, el artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Implemente ser la modalidad separación domiciliaria del programa determinado en el artículo anterior, la cual integran sus definiciones las nociones de reciclaje inclusivo, higiene urbana y recuperación de residuos en el marco de la economía circular. La modalidad de separación domiciliaria a implementar se regirá de acuerdo a las características, plazos y zonas de la ciudad que se establecen en los artículos siguientes. Serán objeto de esta modalidad los residuos sólidos urbanos comprendidos en los artículos tercero y quinto, punto 10 de la ordenanza número 9.233. A consideración del cuerpo, el artículo segundo, aprobado por unanimidad. Artículo tercero. Zonas operativas. El programa Recuperemos Valores en su modalidad de separación domiciliaria dará inicio en dos áreas distintas de la ciudad a las cuales se denominarán zonas operativas, definidas por los siguientes polígonos y de acuerdo a los planos que obran el anexo 1 a la presente. Zona operativa 1. General Sarove, Bernardo O'Higgins, General Gervasio Artigas, Miguel David, Pablo Crauzás y General Genónimo Espeger. Zona operativa 2. Villahuay, Avenida Francisco Ramírez, Boulevard Eduardo Racedo e Hipólito Yrigoyen. A consideración del cuerpo, artículo tercero. Aprobado por unanimidad. Artículo cuarto. Reciclaje inclusivo. Cooperativas de recuperadores. El programa Recuperemos Valores en su modalidad de separación domiciliaria incorpora entre los actores del sistema de gestión integral de RCU a las cooperativas Nueva Vida y Un Sueño Cartonero. La autoridad de aplicación buscará de manera progresiva dentro de sus posibilidades y en aras del objetivo de inclusión social planteado por la ordenanza número 9.233 y la presente, hacer extensible el programa a las nuevas cooperativas, organizaciones sociales con personería jurídica, desempeñando actividades en calidad de recolectores y recuperadores informales. A consideración del cuerpo, el artículo cuarto. Aprobado por unanimidad. Concejal Facchelo tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Simplemente para solicitar la omisión de lectura del resto de los artículos del proyecto. Gracias. Acompañan la moción de la omisión de lectura concejal Roberto y concejal Bausá. A consideración del cuerpo, la omisión de lectura. Aprobado. Continuamos. Artículo quinto, entonces, a consideración del cuerpo. Aprobado por unanimidad. Artículo sexto. Aprobado por unanimidad. Artículo séptimo. Aprobado por unanimidad. Artículo octavo. Aprobado por unanimidad. Artículo noveno. Aprobado por unanimidad. El artículo décimo tiene modificaciones, por lo cual le vamos a dar lectura por secretaría. Artículo décimo. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación del programa Recuperemos Valores es la subsecretaría de Ambiente y Acción Climática, dependiente de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria o la que en el futuro la reemplace. A consideración del cuerpo, el artículo décimo. Aprobado por unanimidad. Artículo décimo primero. ¿Tiene modificaciones? A consideración del cuerpo, entonces, artículo décimo primero. Aprobado por unanimidad. A consideración del cuerpo, artículo décimo segundo. Aprobado por unanimidad. El artículo 13 es de forma. Queda sancionada la presente ordenanza. Perdón, consejal Rolandelli tiene la palabra. Ahí me han enviado unos mensajes que como que estaría cortado de internet. Nosotros lo estamos viendo en directo, pero bueno, quería ver si está todo bien de ustedes, porque como yo sobre todo pedí que esto se transmita en directo, que no se vea. Nosotros lo vemos acá, nos fijamos y lo estamos viendo. ¿Está todo bien? Bueno, muchas gracias. 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 Proyecto de comunicación por el cual se expresa el repudio del HCD por las recientes expresiones vertidas por el expresidente de la Nación, Eduardo Dualde. A consideración del cuerpo, el proyecto de comunicación. Aprobado por unanimidad. Expediente HCD número 463 barra 2020. Proyecto de decreto presentado por los concejales Graneto y Núñez, declarando el interés del HCD la campaña 30 días en bici en nuestra ciudad. A consideración del cuerpo, el proyecto de decreto, aprobado por unanimidad. Expediente HCD número 479 barra 2020. Proyecto de decreto presentado por la concejal Fachelo Jerez, declarando a interés del HCD el ciclo de charlas denominado Desafíos en el abordaje integral de los derechos de la niñez, adolescencia y personas con discapacidad, a realizarse entre los meses de agosto y octubre en la ciudad de Paraná. A consideración del cuerpo, el proyecto de decreto, aprobado por unanimidad. Expediente HCD número 486 barra 2020. El Departamento Ejecutivo eleva con nota número 10, proyecto de ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar un empréstito que será utilizado para financiar la compra de equipamiento necesario para afrontar el cumplimiento de los servicios esenciales. Concejal Rodríguez Paulín tiene la palabra. Muchas gracias señora Presidenta. Bueno, creo que como manifestábamos los concejales, los bloques de la oposición a la hora de acompañar la moción del bloque oficialista y dar el debate aquí mismo en el recinto de este megaproyecto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Nos surgen muchísimas dudas que fuimos conversando entre los bloques de la oposición, que también fuimos acercando en la labor parlamentaria del día de ayer, que estuvimos conversando también con el Presidente del bloque del oficialismo, como el concejal Elisar, tenemos muchas dudas, nos gustaría poder manifestarlas de manera de pública aquí mismo en el recinto, pero en este sentido de ser también una oposición constructiva y entender la realidad y la necesidad de, por ejemplo, tener que adquirir maquinarias y bienes de capital varios para el funcionamiento del municipio, para que, como comentaba el concejal Elisar y como también mi compañera de banca, la concejal Bausá, con sus distintos pedidos de informe y proyectos de resolución, solicitando arreglo de cloacas, solicitando mejora en el sistema pluvial. Entendemos que estos pedidos que hemos realizado desde la branca de la oposición son difíciles de realizar si el municipio no tiene los bienes de capital necesarios para poder hacerlo. Ahora, este proyecto en particular no tiene un anexo de cuáles son esos bienes de capital, como indicaba el concejal Murador, no sabemos cuáles son, si damos el debate si municipios se pueden deudar por 300 millones de pesos para que ahí viene capital, bueno, queremos saber cuáles son esos bienes de capital. Recuerdo incluso que mi compañero, el concejal Cáceres, ha solicitado en anteriores veces este detalle, porque lo indica las normas, porque es una necesidad de saber el municipio para qué va a tomar este empréstito, este endeudamiento, para qué los concejales vamos a autorizarlo. Así que, primeramente, para que conte, solicitamos, entiendo que en el transcurso de lo que lleva este debate, si el Departamento Ejecutivo Municipal puede remitir al recinto este listado, que podemos obrarlo como anexo de esta parte, por lo menos, de este proyecto, de cuáles son estas maquinarias, estos equipos, estos bienes de capital que se necesitan, y que entiendo sumarían aproximadamente estos 300 millones de pesos que el Departamento Ejecutivo Municipal hoy nos está solicitando. Bueno, también, señora Presidenta, que en este endeudamiento no nos queda claro si la entidad financiera, la entidad bancaria que resulte seleccionada, esta selección va a ser por una compulsa, va a ser por una licitación pública. Entendemos que no solamente se tiene que compulsar o se tienen que comparar tasas de interés, sino también lo que compone el costo financiero total, las comisiones, las cuestiones impositivas, los seguros y todo lo que también hace a la hora de que el municipio y cualquier persona en particular, física o jurídica, haga a la hora de tomar un préstamo. Entendemos también que ceder estos futuros cobros de coparticipación bajaría la tasa de interés que estas entidades bancarias ofrecerían al municipio. Nos gustaría también saber si por ahí el Banco Bersa, el Banco Nación y el Banco Hipotecario que están trabajando con el Estado y que a la vez suelen recibir estos fondos de coparticipación, pudieran ofrecer mejores condiciones de endeudamiento para el municipio que otra entidad en particular. Nos gustaría también, entiendo que hasta que la eventual ordenanza no se promulgue, no podemos hacerlo, pero que quede el compromiso de convocar de manera inmediata la conformación de la comisión del seguimiento, donde la oposición con dos concejales va a tener su presencia ahí, que no sea necesaria por ahí que nosotros sintemos esta conformación, sino que apenas se promulgue que se realice este pedido, que obviamente entiendo que la comisión trabajaría y dictaminaría, no de manera vinculante, pero sí podría elaborar muchos informes que a la vez podrían ser tomados o trabajados en conjunto con el Tribunal de Cuentas para asegurar la transparencia de este pedido. Con esto queremos decir que entendemos la necesidad por la situación también cambiaria que se está atravesando, no es lo mismo comprar equipamiento hoy que comprarlo dentro de 6 meses. Podemos debatir mucho tiempo de si el valor del dólar es culpa nuestra, es culpa del gobierno actual, lo que sí entendemos que nosotros acá debatimos y tomamos decisiones sobre cuestiones municipales y las cuestiones municipales son el alumbrado, son la limpieza, son la cuestión de cloacas, son la cuestión de las aguas y creo que también la responsabilidad de nosotros como oposición es brindarle herramientas al municipio para que pueda solucionar todos estos problemas que sabemos que la ciudad tiene ya de hace muchísimos años y que no seríamos una posición constructiva si no le brindamos en esta situación económica que se está viviendo estas herramientas del municipio. Por supuesto nuestro rol como oposición de asegurar la transparencia no sólo de la toma de este endeudamiento, sino que después cada uno de esos embolsos a la hora de comprar este equipamiento se haga de la forma como establecen las normativas vigentes. Eso es lo que hace referencia a los apartados y los articulados vinculados al endeudamiento. Donde sí creo que encontramos muchísimas diferencias es en la creación de este fondo fiduciario para fortalecimiento de obras sanitarias. No por la figura en sí del fideicomiso porque nos parece una figura novedosa, nos parece también importante que si hay áreas en particular en el municipio que necesitan fondos específicos año a año para poder realizar las obras necesarias, para poder comprar el equipamiento necesario, ya sepan cuáles van a ser esos fondos porque van a venir ya a la hora de aprobar los presupuestos, de aprobar la tributaria y entender eso. Lo que sí, en esta situación económica que está viviendo el mundo y el país, y no somos ajenos a esto, sumar una tasa más a los vecinos de Paraná, sumar un impuesto más a los vecinos de Paraná por el lado, por lo menos entiendo que de la oposición no van a obtener nuestro acompañamiento, desconocemos si luego el oficialismo avanzaría en un proyecto similar. Sí creemos que si van a avanzar con la creación de un fondo fiduciario, por lo menos deberíamos tratar de que el fiduciario no sea una persona física, como establece este proyecto en particular, tiene que ser una persona jurídica, tiene que ser una sociedad fiduciaria, tiene que quedar claro cuáles van a ser las comisiones que este fiduciario va a cobrar. Seguramente el concejal Graneto con su experiencia podía aclarecernos muchísimo más de los montos que... Estamos hablando que una persona física no podría administrar entre 80 y 100 millones de pesos, debería ser una persona jurídica e incluso debería haber a nuestra consideración una compulsa por lo menos, de cuáles van a ser las comisiones que este fiduciario va a cobrar a la hora de estructurar este fideicomiso y a la hora de administrarlo. Tampoco nos queda claro si esta tasa que se crearía sería hasta tanto, se recauden los 100 millones de pesos, si van a ser 100 millones de pesos anuales, si se va a buscar que este fondo siempre tenga los 100 millones de pesos y a medida que se vayan comprando equipamientos y realizando erogaciones, se van a seguir recaudando fondos para que este dinero quede líquido ahí. En definitiva, consideramos por lo menos del interbloque de Cambiemos que necesitaríamos saber cuáles son las maquinarias que el Departamento Ejecutivo va a comprar, que quede explicitado que va a ser una licitación. Sí, vi las declaraciones del doctor Ache que iba a ser así, pero nos gustaría que quede también explicitado en esto en particular. Por lo menos estas son las consideraciones que nos gustaría debatir y tratar acá en conjunto entre todos los concejales desde nuestro interloque. Muchas gracias. Gracias. Concejal Rolandelli tiene la palabra. Muchas gracias. Nuestra actitud como bloque y como lo venimos haciendo a lo largo de estos meses que llevamos, honrados con este cargo de concejal de la ciudad de Paraná, ha sido con total responsabilidad, diálogo y consenso y respeto sobre todo, señora Presidenta, de todas las instituciones. Nuestra postura como concejales, al menos en nuestro bloque, y creo que comparto también con los amigos del bloque del PJ, estar en favor del ciudadano de la ciudad de Paraná, del desarrollo y del mejoramiento de lo que es nuestra ciudad. Entendemos nosotros que no podemos estar en contra de un endeudamiento. Lo ha dicho acá el licenciado Paulín, la cantidad de proyectos que estamos presentando para arreglar calle, para bachiquear, la concejal Bausá presentó, yo he presentado, mi colega Acevedo suele presentar, Francisco Avero también. Es decir, que le está faltando en la ciudad de Paraná maquinaria. Y lo sabemos porque andamos todo el día en la ciudad de Paraná. La caminamos, la transitamos. Y esas maquinarias van a ser importantes para mejorar la capacidad del municipio para realizar obras de importancia. Pero sí, señora Presidenta, y como lo dijo Paulín, y no quiero ser reiterativo y quiero ser corto, el artículo 247 de nuestra Constitución Nacional, explícita que tiene que haber cuáles son las maquinarias que se van a comprar. Un listado, un anexo de las maquinarias que se van a comprar. Lo necesitamos saber como paranaenses. También necesitamos saber, y lo voy a reiterar, cómo va a ser, si va a ser una compulsa de precios, que entiendo que no debe ser una compulsa de precios, que debe ser una licitación pública. Nosotros hace cuatro días que venimos trabajando mañana y tarde con nuestro bloque, consultando con el bloque de los amigos de Paraná Futura, hablando con usted, señora Presidenta. Y vemos que es de vital importancia también realizarles nuevas incorporaciones a este proyecto presentado. Somos y seremos conscientes que son necesarios para construir una ciudad de Paraná mejor para nuestro futuro. Así que nosotros vamos a estar colaborando en todo lo que podamos, mejorando este proyecto, explicitando nuestras dudas. Como así también, señora Presidenta, le voy a adelantar que desde nuestro bloque de la UCR, nos oponemos totalmente al fideicomiso, porque consideramos que es un aumento de tasas. Ya lo dijo Francisco Avero. Nuestra postura a lo largo de todos estos meses que llevamos como concejales ha sido tratar, y sobre todo en esta época de pandemia mundial, es tratar de quitar las tasas, tratar de ayudar al ciudadano paranaense. Y no le podemos asestar otro golpe al bolsillo del ciudadano paranaense. Sí vemos, y lo hemos hablado con los chicos, que el sistema de fideicomiso es bueno, nos gusta, pero hoy para las tasas municipales vemos que no. Yo he sido un opositor férreo al tema de los pozos de agua, se han conseguido 50 millones, lo estoy controlando, lo estoy siguiendo, hemos tenido una charla con el secretario, con Maxi Argento, nos ha dado las explicaciones, y se sacaron 50 millones. Así que no vemos la necesidad de este fondo fiduciario, que como dijo Paulín, no se sabe quién lo va a ministrar, cuánto va a durar, si va a ser mensual, semestral, anual, si se va a ir renovando, hay muchas cosas que nos quedan dudas. Así que desde ya le adelanto que no lo vamos a votar. Y en cuanto a los otros 300 millones del proyecto de fondo voluntario, si le pedimos, queremos saber si hay un relevamiento que indique cuántos empleados se van a acoger a este sistema. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Consejal Rolandelli. Ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra. Consejal Murador. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, coincidiendo en líneas generales con las intervenciones de mis compañeros concejales, queremos manifestar algunas de las mismas cuestiones, sobre todo que en líneas generales entendemos y comprendemos este proyecto y valoramos como herramientas las que plantea la ordenanza. Pero que quizás a la hora de la implementación o el modo o el mecanismo es donde se generan algunas de las dudas o algunas de las inquietudes. Nosotros adelantamos nuestro acompañamiento en general de este proyecto por estos motivos y también en particular con el endeudamiento que va a permitir, digamos, disponer de fondos necesarios para el municipio para poder acceder a bienes de capital que reconocemos y entendemos que también son necesarios. Y este programa de retiro voluntario, que si tiene éxito, respecto a datos esperados, y en eso vamos a coincidir con lo que expresaba el concejal Rolandelli, cuáles son las expectativas, si hay en base a algún relevamiento o algún dato concreto de lo que se espera como resultado, creemos que si esos resultados se logran, traerá beneficios por lo menos a mediano y largo plazo en las arcas municipales. Pero en la cuestión del fondo fiduciario es donde tenemos las mayores diferencias y dudas. Como herramienta, vuelvo a repetir, la conocemos y la consideramos valiosa, importante, y que alentamos a que se implemente en otras oportunidades o con otros fines, idealmente para obras de infraestructura importantes, donde primero se desarrolle la obra y luego se proceda a su recaudación, ya con el beneficio obtenido, la gente puede pagar con más gusto, por decir así, teniendo ya el bien concretado. En este caso se plantea lo contrario. Y en definitiva es un aumento en las tasas que los contribuyentes van a tener que pagar a partir del año que viene, y ahí es donde también consideramos que no es oportuno el momento para recurrir a este tipo de propuestas. Se pueden llegar a buscar las maneras de conseguir esos fondos, redistribuyendo las partidas o de alguna manera que considere el Ejecutivo oportuna en el nuevo presupuesto, para fortalecer obras sanitarias, porque es evidente la necesidad, eso no lo vamos a discutir, de fortalecer y dar mayores recursos a esa repartición municipal, porque todos vemos en la calle los problemas que día a día se suscitan. Y respecto al último capítulo, tenemos una diferencia, puntualmente en el artículo 29, que también no acompañaríamos, no así el 30, que sí estaríamos en condiciones de apoyar. En este artículo 29, vemos que no hay suficiente claridad cómo se termina de constituir ese remanente respecto a obras financiadas en el marco de la ordenanza 9.615. Y a su vez también la importancia de que tal vez estos fondos que se van a disponer, podrían ir a obras quizás con otras prioridades más necesarias o que responden a otras urgencias que el municipio también tiene. Así que en ese sentido es que ese artículo estaríamos no acompañando, puntualmente. Muchas gracias. Gracias, consejal Murador. Ningún otro consejal va a hacer uso de la palabra. Propongo entonces que hagamos un cuarto intermedio, así evaluamos justamente lo que ha planteado la oposición en esto de la posibilidad de incorporar algunas cuestiones o modificar algunos artículos, y puedan sí los presidentes de bloque pasar en limpio cómo quedarían redactados los artículos y las incorporaciones que habría que hacer, y retomamos la sesión en 40 minutos. Siendo las 13 y 15, y con la presencia de 14 concejales, retomamos la sesión. Concejal Rodríguez Paulín tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, para comentarle al resto de compañeros concejales y también a los vecinos de Parná, estas propuestas de modificaciones que hicimos los distintos bloques de la oposición fueran tomadas por el oficialismo. En ese sentido se introdujeron modificaciones que hacen a la transparencia de la futura toma del endeudamiento que solicita el Departamento Ejecutivo, también a una remisión de un informe detallado de todo lo obrado a la hora de esta toma de crédito hacia la comisión de seguimiento que también esta normativa va a crear, algo que también debatimos y charlamos que es importante aclarar en lo que hace a la parte del endeudamiento tendiente al retiro voluntario de los empleados de planta que así lo consideren pertinente, si no hay ninguna presentación en particular de algún interesado, ese dinero no se toma, bueno, en el caso que sí lo haga, previo a la solicitud de estos fondos, se va a hacer un informe detallado y una evaluación de estas personas que van a tomar eventualmente este retiro voluntario y se pedirá este dinero que resulte de esta evaluación. Esto era importante aclararlo porque si no parece que estaríamos autorizando endeudar por 600 millones y en realidad estamos autorizando hasta 600 millones, ya sabiendo que la parte correspondiente a los bienes de capital es importante e incluso en lo que solicitamos desde la oposición se va a agregar y todos los compañeros concejales lo tienen, un anexo que recibimos del Departamento Ejecutivo Municipal el cual detalla todas las maquinarias y los equipos, en fin, todos los bienes de capital que el municipio va a comprar. Considerando esto también, que al momento de votar los artículos del 21 al 28 inclusive que hacen al capítulo 3 del proyecto de ordenanza tendiente a la creación del fondo fiduciario, el mismo vamos a mocionar la supresión de ese articulado, quedando de esa manera desafectada la creación del fideicomiso y a la vez desafectada la creación de un nuevo tributo, una nueva tasa municipal. Nos parecía importante antes de que por Secretaría se proceda a hacer la lectura de estas modificaciones, importante también para que el resto de los concejales estén al corriente y que también la ciudadanía que en este momento no está viendo estén al tanto de esta situación. Muchas gracias. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Entonces vamos a proceder primero a la votación de la ordenanza en general, a consideración del cuerpo, aprobado por unanimidad. Para proceder a la votación en particular, como decía el concejal, vamos a leer cada uno de los artículos, tanto los que fueron modificados como los que no, para que no quede ninguna duda al respecto. Artículo primero. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar en préstito o financiamiento con la entidad financiera que resulte seleccionada en vista a la conveniencia del contrato por hasta la suma de pesos 600 millones, montos que podrá tomar parcialmente de acuerdo a las necesidades del municipio, corriendo intereses sólo por el financiamiento parcial utilizado. A los efectos de establecer la conveniencia del contrato, se deberán tener en consideración el interés aplicado al capital adorado y todos los otros cargos y gastos asociados al mismo. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá remitir un informe de lo actuado a la Comisión de Seguimiento creada por la presente. A consideración del cuerpo, el artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo. El artículo primero. A los efectos de aclarar, este artículo fue modificado, como comentaba el concejal Rodríguez Paulín, tienen todos la copia de cómo fue modificado y esas modificaciones son las que fueron leídas recién por secretaria. Artículo segundo. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a concretar la operación consignada en el artículo primero, según los siguientes términos y condiciones generales. Primero, fecha de vencimiento. Plazo máximo, 10 de octubre de 2023. Dos, costo de la operación. Se detraerá del desembolso una parte proporcional que corresponda de los costos que demande la operatoria. Punto tres. Desembolso. Se efectuará en la cuenta en pesos que expresamente informe el municipio. Punto cuatro. Interés. El capital adeudado bajo el préstamo devengará intereses compensatorios sobre saldos a la tasa de interés aplicable, que sería determinada como la sumatoria de la tasa base más el margen aplicable. La cual sería expresada como tasa nominal anual. Los intereses devengados serán pagaderos en forma mensual. La tasa base es la tasa BADLAR de bancos privados para depósitos superiores a pesos un millón. Publicado por el Banco Central de la República Argentina, el BCRA, corregida de acuerdo a la siguiente fórmula. Tasa base igual, BADLAR 5EM por tasa BCR más CEDESA, más porcentaje EM por tasa BCRA por IB. Donde, BADLAR, es equivalente al promedio aritmético simple de los valores disponibles desde siete días hábiles anteriores a la fecha en que se comiencen a devengar los intereses de cada periodo de intereses, hasta ocho días antes de que finalice dicho periodo de intereses, ambas fechas inclusive. De la tasa de interés pasiva correspondiente a la encuesta que realiza el BCRA y que dicho organismo publica diariamente sobre el promedio de tasas de plazos fijos de más de un millón de pesos a 30 o 35 días de plaza constituidos en bancos privados de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Porcentaje EM es el porcentaje de efectivo mínimo exigido a los bancos por colocaciones de plazos fijos a un plazo de 29 días residuales vigentes al momento de cada cálculo de la tasa BADLAR corregida. Tasa BCRA es la tasa nominal anual de remuneración de los depósitos en cuentas corrientes de las entidades financieras en el BCRA informada diariamente por el BCRA y disponible en su página web www.bsra.gov.ar. Requisito mínimo de liquidez vigente al momento de cada cálculo de la tasa BADLAR corregida. CEDESA es el porcentaje de promedio mensual anualizado de saldos diarios de depósitos en pesos y en moneda extranjera constituidas en las entidades financieras que las mismas deberán destinar mensualmente al Fondo de Garantía de los Depósitos, FGD, de acuerdo a lo establecido en el decreto número 540 barra 95 del Poder Ejecutivo Nacional y sus normas reglamentarias vigente al momento de cada cálculo de la tasa BADLAR corregida. IBB es la tasa correspondiente al impuesto sobre ingresos brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigente al momento de cada cálculo de la tasa BADLAR corregida. El margen aplicable es del 2% nominal anual. Los intereses serán calculados en base a la cantidad de días efectivamente transcurridos y un año de 365 días. Amortización. El monto de capital se amortizará de acuerdo a lo establecido por el capítulo 5 de la ley 10.027 y sus modificatorias. El sistema de amortización francés previene la cancelación en 36 cuotas mensuales y consecutivas contadas a partir de la fecha de desembolso. Sexto, pago de servicios de la deuda. Los servicios de capital e intereses y sus actualizaciones y accesorios si las hubiere, serán pagaderos por acreditación bancaria en la cuenta que la entidad financiera seleccionada comunique. Destino. Punto 7, destino. Los fondos de la operatoria deberán destinarse pesos 300 millones exclusivamente a la inversión de bienes de capital en el ámbito de la jurisdicción de este municipio de conformidad con la facultad prevista en la primera parte del artículo 247 de la Constitución Provincial. Y pesos 300 millones será destinado al pago de retiro voluntario instituido por esta ordenanza. Los bienes de capital serán los detallados en el anexo que forma parte integrante de la presente, debiendo cualquier modificación ser informada de manera fundada a la comisión de seguimiento. Inciso 8, cesión y afectación en garantía. Aclaro que el inciso 7 es la lectura de la modificación que se propuso en el cuarto intermedio. Inciso 8, cesión y afectación en garantía. El otorgamiento del préstamo será garantizado en forma íntegra, capital y accesorios, concesión y afectación de garantía de los recursos provenientes del régimen de coparticipación de impuestos según la ley provincial número 8.492 y sus modificatorias o régimen que en el futuro lo sustituya, correspondiente al municipio. A consideración del cuerpo, el artículo segundo con las modificaciones introducidas en el artículo en el inciso 7. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias y a suscribir toda la documentación relacionada para el avance de la operatoria. A consideración del cuerpo, el artículo tercero. Aprobado por unanimidad. Artículo cuarto. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer las acciones, requerimientos y todas aquellas medidas que resulten necesarias para suministrar los datos o informes que sean requeridos para proceder a la firma del convenio de la operatoria. A consideración del cuerpo, el artículo cuarto. Aprobado por unanimidad. Artículo quinto. A los fines del seguimiento del destino de los fondos obtenidos por el empréstito contraído, se deberá crear una comisión de seguimiento, la que se conformará con tres miembros que el Departamento Ejecutivo designe, un concejal por la mayoría, un concejal por la primera minoría y un concejal por la segunda minoría con representación parlamentaria. A consideración del cuerpo, el artículo quinto. Aprobado por unanimidad. Artículo sexto. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá rendir cuentas del destino de los fondos obtenidos por el financiamiento del Tribunal de Cuentas de la provincia, como así también remitirá informe a la comisión de seguimiento creada en el artículo anterior, donde detallará tanto la incorporación al patrimonio municipal de los bienes de capital, como de la implementación del retiro optativo. A consideración del cuerpo, el artículo sexto. Aprobado por unanimidad. Capítulo segundo. Retiro optativo. Artículo séptimo. Instituir un régimen de retiro optativo para todos los agentes municipales con revista efectiva y prestación de servicios en las respectivas plantas de personal permanente de los departamentos de Ejecutivo y Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná. A consideración del cuerpo, artículo séptimo. Aprobado por unanimidad. Artículo octavo. Para acceder al régimen instituido por el artículo séptimo de la presente ordenanza, los agentes municipales que así lo soliciten deberán revistar en la planta de personal permanente conforme lo establece el artículo primero de la ordenanza número 4.220 del respectivo órgano municipal ejecutivo o deliberativo de modo efectivo en sus correspondientes cargos al 31 de agosto del 2020. A consideración del cuerpo, el artículo octavo. Aprobado por unanimidad. Artículo noveno. Quedan expresamente excluidos de los alcances del régimen de retiro optativo establecido por la presente ordenanza a los agentes municipales que se encontraran sometidos a proceso penal como inculpado a título que fuere por delito en perjuicio a la administración pública en sus tres niveles o delito de jurisdicción federal, excepto que en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial absolutorio firme y definitivo antes de la fecha de finalización de adhesión al presente régimen de retiro optativo. B. Los agentes municipales que se encontraran sometidos a sumario administrativo del que pudieran surgir las sanciones de cesantía o exoneración o exista perjuicio fiscal de conformidad con lo dictaminado por la Secretaría Legal y Administrativa y el titular de la Dirección General de Sumarios. C. Los agentes municipales que tuviesen pendientes de ejecución en su perjuicio alguna medida disciplinaria que pueda constituir una causal de cesantía o exoneración. D. Los agentes municipales que a la fecha de entrada en vigencia de esta ordenanza hubieran presentado su renuncia al cargo estando pendiente de aceptación. E. Los agentes que a la fecha de la solicitud se encuentran en condiciones de obtener un beneficio previsional o pudieran obtenerlo dentro de los 24 meses siguientes a la fecha límite para el ejercicio de la opción. F. Los agentes que a la fecha de la solicitud sean titulares de una jubilación o retiro, cualquiera sea su naturaleza. G. Los agentes municipales con revista en la planta transitoria del personal municipal, sea que revistan como. G. 1. Personal de gabinete, afectado al asesoramiento y colaboración de las autoridades superiores del municipio. Artículo 28, primera parte de la ordenanza número 7.726. G. 2. Personal temporario, afectado a la realización o ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas prestadas por el municipio que fueran necesarias para complementar el ejercicio de las acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción. Artículo 28, segunda parte de la ordenanza número 8.726. G. 3. Personal que revista con reconocimiento de servicios, conforme al artículo primero de la ordenanza número 6.690. G. 4. Personal contratado directamente según el artículo 2 de la ordenanza número 7.798, boletín oficial del 26 del 8 del 96. G. 5. Personal contratado para enseñanza en los talleres, retribuido mediante horas cátedra, conforme al decreto 345 barra 2009, modificado por el decreto 458 del 2013. G. 6. Personal contratado por contratos de asesoría de obra o servicios según la ordenanza número 9.183, boletín oficial del 10 del 1 del 2014. G. 7. Personal vinculado por intermedio de pasantías educativas según decreto 228 barra 2012. G. 8. Personal en cualquier otra situación de revista que no fuera la del personal estable en las condiciones del artículo primero de la ordenanza 4.220. G. 8. Funcionarios públicos políticos previstos en el artículo segundo, incisos B y C de la ordenanza número 4.220, boletín oficial del 18 del 5 de 1987. G. 8. Personal que hubiera iniciado reclamo administrativo o acciones judiciales contra la administración pública municipal centralizada o descentralizada o demás organismos en el que el Estado municipal sea parte con motivo de su relación laboral. A consideración del cuerpo, el artículo noveno, aprobado por unanimidad. Artículo décimo. El agente que optare por el régimen establecido en el artículo séptimo tendrá derecho a la percepción de una gratificación extraordinaria que resulte de la aplicación de los siguientes parámetros. Inciso A. Los agentes con menos de 5 años de antigüedad reconocida por la administración pública municipal recibirán una gratificación extraordinaria equivalente a 6 meses de la última remuneración habitual o el equivalente a 12 sueldos mínimos garantizados según decreto 986 barra 2019 cuando este resultare mayor. Inciso B. Los agentes con 5 a 7 años de antigüedad inclusive recibirán una gratificación extraordinaria equivalente a 7 meses de la última remuneración habitual o el equivalente a 13 sueldos mínimos garantizados según decreto 986 barra 2019 cuando este resultare mayor. C. Los agentes con 8 y 9 años de antigüedad inclusive recibirán una gratificación extraordinaria equivalente a 9 meses de la última remuneración habitual o el equivalente a 14 sueldos mínimos garantizados según decreto 986 barra 2019 cuando este resultare mayor. C. Los agentes con 10 a 14 años de antigüedad inclusive recibirán una gratificación extraordinaria equivalente a 10 meses de la última remuneración habitual o el equivalente a 15 sueldos mínimos garantizados según decreto 986 barra 2019 cuando este resultare mayor. C. Los agentes con 15 a 19 años de antigüedad recibirán una gratificación extraordinaria a 11 meses de la última remuneración habitual o el equivalente a 15 sueldos mínimos garantizados según decreto 986 barra 2019 cuando este resultare mayor. C. Los agentes con 20 años en adelante de antigüedad recibirán una gratificación extraordinaria equivalente a 12 meses de la última remuneración habitual o el equivalente a 15 sueldos mínimos garantizados según decreto 986 barra 2019 cuando este resultare mayor. C. Entiéndase a los efectos de la gratificación extraordinaria como remuneración habitual los saberes remunerativos y no remunerativos al 31 de agosto de 2020. La remuneración habitual base de cálculo de la gratificación instituido por el presente régimen de retiro optativo no incluye a prestaciones no salariales tales como asignaciones familiares ordenanza número 7056 publicada el 28 de diciembre de 1987 reintegro de gastos ordenanza número 6861 publicada el 16 de enero de 1987 vestimenta resolución 335 barra 2002 becas ordenanza número 7648 publicada el 19 de septiembre del 1994 pasantías decreto número 726 barra 2012 estudios ordenanza número 6702 be conceptos no remunerativos asignados a la gente a consideración del cuerpo el artículo décimo aprobado por unanimidad artículo decimosegundo artículo décimo primero los montos del beneficio no serán pasibles de retenciones de ningún tipo ni aportes patronales el financiamiento del presente se realizará con las partidas presupuestarias presupuestarias perdón individualizadas en la norma reglamentaria a consideración del cuerpo el artículo 11 aprobado por unanimidad artículo decimosegundo artículo decimosegundo el personal alcanzado por este sistema no podrá ser reincorporado o reingresar como personal permanente no permanente o contratado a la administración pública municipal por el término de 5 años contados a partir de su baja a consideración del cuerpo el artículo 12 aprobado por unanimidad artículo decimotercero las secretarías de estado y el honorable consejo deliberante como esta método comprendido en la presente ordenanza dentro de su ámbito de competencia realizarán las adecuaciones presupuestarias que fueran necesarias por la implementación del presente régimen quedando suprimidos de la planta orgánica los cargos de los agentes involucrados a partir de su baja a consideración del cuerpo el artículo 13 aprobado por unanimidad artículo decimocuarto el departamento ejecutivo municipal arbitrará los medios para garantizar a los agentes que opten por el régimen de retiro optativo por el término de un año desde su baja y con idénticas prestaciones a las percibidas con anterioridad al acogimiento la cobertura prestacional del instituto de obra social de la provincia de Entre Ríos y OSPER a tal fin la municipalidad de Paraná transferirá los montos correspondientes a los aportes personales y a la contribución patronal a consideración del cuerpo el artículo 14 aprobado por unanimidad artículo decimocuarto los agentes que opten por el régimen de retiro optativo deberán solicitarlo ante la autoridad y por los medios que determine el departamento ejecutivo municipal a partir de la publicación de la norma reglamentaria la prestación de la solicitud no dará derecho al peticionante al otorgamiento de dicho beneficio siendo su concesión una facultad exclusiva de la autoridad pertinente la cual podrá denegarla fundándose en razones de servicio la decisión será irrecurrible a consideración del cuerpo el artículo 15 aprobado por unanimidad artículo decimosexto los agentes públicos municipales que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ordenanza se encuentren en condiciones de obtener un beneficio previsional serán intimados a iniciar los trámites para obtener el beneficio de pasividad correspondiente cesando en la prestación de sus servicios a consideración del cuerpo el artículo 16 aprobado por unanimidad artículo decimoseptimo facultase al departamento ejecutivo municipal a dictar las reglamentaciones necesarias relativas a la forma de implementación plazos, requisitos particulares y procedimientos del retiro optativo a consideración del cuerpo el artículo 17 aprobado por unanimidad artículo decimoseptavo será autoridad de aplicación del presente régimen la Secretaría de Gobierno y la de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología a consideración del cuerpo artículo 18 aprobado por unanimidad artículo decimonoveno la presente ordenanza es de orden público y se sanciona en el ejercicio de los poderes de policía de emergencia que corresponden al departamento ejecutivo municipal regulados por la ordenanza número 9.891 a consideración del cuerpo el artículo 19 aprobado por unanimidad artículo vigésimo la subsecretaría de inversión y empleo dependiente de la Secretaría de Hacienda Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología pondrá a disposición de los agentes cuya solicitud de retiro optativo haya sido aceptada las políticas públicas de capacitación y formación profesional que brinda el Estado Municipal de manera habitual a consideración del cuerpo el artículo 20 aprobado por unanimidad concejal Rodríguez Paulín tiene la palabra muchas gracias señora Presidenta atendiendo las propuestas de modificaciones que hicimos desde la oposición y que fueron debatidas y consensuadas en el cuarto intermedio para mocionar la supresión de los artículos 21 22 23 24 25 26 27 y 28 del presente proyecto y proceder también al corrimiento del articulado gracias apoya la concejal Rolandelli tiene la palabra al secretario que no se olvide de leer el anexo de los bienes creo que no no ha sido leído y creo que es importante ¿eh? ah bueno gracias al anexo que forma parte del artículo segundo el séptimo anexo nombrado en el artículo segundo inciso séptimo séptimo voy a decir primero las unidades y después el bien de capital que se va a adquirir 15 camiones volcadores un hidroelevador hasta 15 metros un hidroelevador hasta 13 metros un camión desobstructor dos desobstructores tipo acoplado cuatro camiones atmosféricos dos camiones cisterna un topador con oruga un tractor nueve vehículos utilitarios tipo furgón tres motocompresores dos furgones con caja tipo sprinter 450 contenedores metálicos una retroexcavadora once camionetas doble cabina una cargadora frontal un camión con acoplado vuelco lateral una minicargadora frontal con accesorios tipo bobcat un rodillo compactador chico seis hormigoneras herramientas varias varias de mano dos compresores 100 de 2 hp dos grupos electrógenos dos soldadoras inverter con accesorios y una grúa para vehículos continuamos entonces con la moción del concejal Rodríguez Paulín de suprimir los artículos del 21 al 28 acompañan la moción del concejal Rodríguez Paulín y el concejal Roland de Lidiavero a consideración del cuerpo entonces la supresión del artículo 21 al 28 aprobada la moción entonces de supresión de estos artículos artículo vigésimo primero facultar al departamento ejecutivo a modificar el anexo octavo de obras a ejecutar en el marco de la ordenanza número 9.615 a los efectos de aplicar los remanetes derivados de las obras financiadas hasta la fecha por los recursos derivados de ese anexo con el objeto de destinarlos a financiar las siguientes obras parque lineal sur por un monto de pesos 38 millones proyecto visivía pesos hasta 10 millones finalización de la obra de mercado sur pesos 7 millones a consideración del cuerpo el artículo 21 aprobado por mayoría artículo vigésimo segundo adecuar el presupuesto vigente para el corriente ejercicio 2020 aplicándose una transferencia de créditos desde las partidas de deuda pública y trabajos públicos por las sumas de pesos 140 millones y pesos 98 millones respectivamente a la partida de personal con el objeto de cubrir las necesidades de financiamiento presupuestario de esta última autorízase en ese sentido al departamento ejecutivo a aplicar esta modificación a consideración del cuerpo el artículo 22 aprobado por unanimidad el artículo 23 es de forma queda sancionada en general y en particular la presente ordenanza siendo la concejal la vero tiene la palabra gracias señora presidenta la verdad que de una manera u otra quiero celebrar este intercambio que se ha dado creo que ha triunfado por un lado la racionalidad cuando se ha planteado el tema que nosotros lo planteamos justamente antes del cuarto intermedio de la suba de tasas hoy los paraneses pueden estar tranquilos de que las tasas no serán aumentadas y que por otro lado el departamento ejecutivo municipal va a tener también las herramientas para solucionar las demandas de los vecinos así que bueno quiero de una manera u otra celebrar y felicitar a todos los concejales que creo que de una manera u otra hemos discutido y le estamos dando a los paranaenses creo una mejor ciudad gracias gracias consejal Avero tiene la palabra el concejal Elízar gracias presidenta en el mismo sentido que el concejal Avero agradecer no agradecer sino creo que saludar 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 la la concurrencia la racionalidad en este debate el debate democrático creo que es parte de la gestión de usted señora presidenta y del señor intendente venimos trabajando desde el inicio democráticamente con todos los espacios que se pueden abrir para poder llegar a la construcción de acuerdos de consenso fundamentalmente pensando en los ciudadanos de Paraná en ese en ese sentido más allá de las diferencias de proyectos políticos partidarios en pugna y que las tenemos creo que hoy ha primado como decía el concejal la racionalidad y los intereses puntuales de los vecinos y vecinas de Paraná así que saludar estas decisiones que hemos tomado una jornada larga de mucho debate de mucho trabajo en la labor legislativa y bueno creo que hoy hemos dado un paso importante para que el ejecutivo dotando de estos recursos pueda darle continuidad a la política que tiene que ver con el mejoramiento de los servicios públicos en la ciudad de Paraná así que muchísimas gracias y bueno saludar y realmente nos vamos muy conformes como bloque por la tarea legislativa que hemos realizado muchas gracias concejal yo aprovecho también para agradecerles a todos creo que rescatar un poco esto que todos lo han dicho pero esto surge también de un trabajo que hemos hecho mucho estos días hemos estado reunidos mañana tarde noche incluso justamente buscando la mejor forma para esta ordenanza para que sea lo más transparente posible para que los vecinos de Paraná tengan justamente lo que necesitan que todos podamos ver esa ciudad que deseamos y creo que esta manera de trabajar y esta posibilidad de hacer todos los aportes y mejorar las ordenanzas siempre suma así que celebro que se haya trabajado en este sentido creo que esta es la manera de trabajar así que bueno muchísimas gracias por el compromiso y la responsabilidad de cada uno de ustedes para llevar adelante este proceso siendo entonces las 13.55 horas y habiéndose cumplido con el temario del día de la fecha damos por finalizada la sesión de la fecha Gracias.